Hola a todos, buen día y bienvenidos a Sería Increíble. Al final nunca me armé algo para decir cuando empiezo. Pero era también para cuando empezaba. Para cierre ya lo tengo y lo encontré y estoy contenta. Es ese el que sabemos. Pero siento que si lo digo de verdad y no en chistes me dio pene. Como que viste que ayer yo te pregunté cómo era, en realidad me lo acordaba. Pero no quería decir. ¿Son solotas? Es de verdad pene que sería increíble que mañana nos volvamos a ver. No, para mí si lo decís en serio. Pero mirá, es como que ahí... Pero te lo tenés que creer vos. Ahí está full público amiga y no les cabe esa crismoreñada. Tengo que hacer más tipo, cagorpi, cagorpi, ipi, cagorpi. Y capaz que así. O le toca pedir ayuda. Hola Homero. Hola Natuti. Hola Lady B. Hola Lloquiti. ¿Cómo andás? ¿Qué luquete trajiste? Y de Catriel, de rapero que pesca. ¿Rapero que pesca? Rapero pescador. Yo en Miami esa camisa. ¿Yo por qué no me... Si me he visto como Catriel, no soy Catriel de golpe. Porque Catriel es Catriel. Y Homero, Homero. ¿Sería así más o menos? Pero está muy facha, eh. Yo no veo la onda de ahora que estoy re... Retrasplante y todo. Y me tengo que poner esto porque no me coloca yo. ¿Por qué tenés que poner eso? Y porque ayer me puse pelo. ¿Dormiste acostado? ¡Ay ya! O sentado. ¿No puede ponérselo solo? No entiendo. ¿Es manco? No sabe. Amigos, ponerse un coso en la oreja. ¿Qué graura para mí hace 15 años? Perdóname. Se los presté a Olga un rato. Pero yo con el toro vengo hace... Un montón de tiempo. No sabe, Natuti. Ay, no toques. Nati quiere ver. Nati quiere ver abajo del gorro. No miren abajo del gorro, eh. Me gustó lo que vi. ¿Qué viste? ¿Viste todo rapado? No, como una cinta. Para, escuchá. ¿Te rapaste todo al final? Me rapé todo. ¿Viste? No, no, no me rapé todo. No, si acá tenés unos pelos largos. No, arriba te dejan. Chivados. Te dejan todo el de arriba. ¿Y cuál te sacan? Ay. ¿Por qué quedás tipo esos cositos que hacían pasto? Que son todos pegados y con el pasto arriba. Sacate la campera que se quedó. Llegué tarde, Bobby. Sí, ya. Ayer también. ¡Chá! ¡Chá! Che, vas bien en cámara con ese sombrerito. Y soy un pilucito. Un pilucito de... Bueno, con toda tu experiencia. O sea, vos sabés que si no pescás y no sos arqueólogo y te pones un piluso, sos barra brava. No queda otra. O sea, hay tres opciones. Hay tres públicos del piluso nada más. Por eso también es una prenda muy poco vendida. Es. Entonces el piluso es pescador. Sí, arqueólogo. Ah, ok. Ese soy yo. El loco Lope pusiste, ¿no? Qué viejo sos, Ramiro. Te queda muy bien el piluso igual. Ramiro y Nicolás son viejos. ¿Cómo fue, Omar? Dijiste, bueno, me tengo que poner este piluso. Se llama Ramiro, sí. Sí, Ramiro. Arrancaste por el piluso y buscaste una camisa que combine. Tipo, ¿tu primera pieza del día fue el piluso y luego armaste el resto del lock? No, me puse la camisa, me puse el pantalón y de pronto cuando fui a lavar los dientes me acordé de todo esto. Y dije, tengo que ponerme algo en la cara. Y empecé, en la cabeza. Empecé a buscar y tenía unas gorras muy de mierda. Está como inflado el piluso, siento, ¿entendés? Y claro, tiene que estar como no en contacto con el col, con nada. Ay, te queda lindo igual. Tenés buena cara, ¿eh? Que es una prenda que te convierte en, por eso también a veces uno tiene, yo recién estaba estacionando el auto, por ejemplo. Sí. Y vi que estaba medio rota la vereda. Ajá. Sí. Y escuché la música de Gerardly Park en mi mente, directamente, y dije como, um, tal vez ahí abajo haya huesos. Ah, entraste de one. ¿Entendés? Claro. Entonces empecé a buscar un pincelito, por eso llegué tarde. Ay, yo pensé que había, te habías quedado medio dormido. No, no, es por mi piluso que me hace arqueólogo. Igual te queda muy bien, ¿eh? Te queda bien. Y no había nada. Y no. Acá. Es una vereda, estamos acá en Humboldt y Cabrera, más que... Y más que nada, lo que más encontrás acá son causas penales, o sea, vas a encontrar. Si encontrás un hueso. Hay un dicho que dice, si encontrás un hueso, tapalo con arena. ¿Lo conocés? No. Miedo. ¿Qué significaría? Que no lo saques. Vos estás en el jardín de tu casa. Le podríamos preguntar a alguien que sepa de esto igual, ¿no? Porque es interesante. Vos estás en el jardín de tu casa. Ah. Y un día se te ocurre ir a remodelar el jardín, ¿no? Levantar un poco, remover la tierra, cavar un poco y encontrás un hueso. Un huesito. Que vos, como no sabés si es de vaca o de cerdo o de humano. Sí. ¿Entendés? O de, no sé, lo que sea. Entonces... O de gallina. Lo mejor ahí es volver a tapar y poner el pastito y olvidarte. Sí, obvio. Porque si vos llamás y se encontró un hueso, tienen que venir dos excavadoras a tu casa del gobierno. No, y además ya estás en problemas. Y sí, claro. No, pero no creo que te metan en problemas vos porque saben de cuándo es el hueso. Saben que tiene 50 años. Te da vuelta la casa. Pero te tienen que excavar toda la casa. ¿Cómo sabés eso? ¿Cuántos huesos encontraste en tus jardines? Vi un documental de una señora que... Ah, después nos bardeás a nosotras. Sí, sí, sí. Ves muy documental falopa vos, eh. No es falopa. Es una señora que levantaba homeless, los mataron, los enterraron en el jardín. Y una viejita de 90 años. Eso no es falopa. Les daba el té, le decía... ¿Vos gustan una copa de té, mi hermana? ¡Jarling! Los homeless, bien, bien, bien. Les servía una taza de té con cianuro, unos scones. Les daba de comer. Está bien. Era tipo Gilla, pero de los homeless. De homeless. Ella muraba homeless. Claro, y no de las compas del buraco. Y nada, los enterraron en el jardín. Y un día encuentran un jardinero, encuentra un huesito, llama y dice... Che, encontré un hueso en el jardín de esta señora y había 16 cuerpos enterrados en el jardín. ¿Cómo llegas a esos documentales? Porque yo no encuentro eso. Yo encuentro el caso Figo, esa onda. ¿Y por qué? ¿Lo viste el caso Figo? Pero le voy a ver. Ya te dije que es bueno. Pero quiero saber por qué querés ver cosas de fútbol. ¿Por qué queremos saber? Interroguémosla. Es por un laburo. ¿Es por un laburo? ¿Es por un evento? No. Es. O por un laburo. O por un chabón. O por un chabón. La vida no hay otras cosas. ¿Escoger o laburar? Y sí. Ah. Y vengo medio flojardí de una de las dos. Bueno. ¿Cómo llegas a eso? ¿De laburar? Sí. No te hagas la boluda. ¿Por qué querés ver cosas de fútbol? No hablo de mi vida privada. Sí, dale. Sí, sí, hablás. Hablaste todo el tiempo de tu vida privada. No paro. Es lo único que hablo. No hablo de otra cosa, de hecho. No, bueno. No quiero. No quiero, boluda. No puedo todavía decir cosas. Pero si tienen buenos documentales de fútbol, estoy dispuesta a mirarlos. Bueno, cuando estoy viniendo para acá. Estás viniendo para acá. Yo vivo en Mashwitz, en un country, como Gimia Cardi. Machis Cout. Obvio. O sea, están Nico Vásquez, Gimia Cardi, en otra casa. ¿Para vivir real en un country? Yo. ¿Viste en un country? ¿Sabés dónde vivo? Yo qué sé dónde viví. Me preguntaste ayer dónde vivo. Y tengo memoria corto plazo. ¿De dónde vivís? Bueno, ahora en este relato en un country. Y cuando estoy cruzando, cruzo uno de esos laguitos que hay, que cruzan abajo un puente, y te iluso puesto. ¡Uy, otra vez, boludo! Y es un problemón, porque tengo que volantear y tirar la caña. Claro. No me queda otra. ¿Y? Tengo el piluso puesto. ¿Y agarraste algo? También podés sacártelo en el momento. No, en este caso no. Pero estuve, yo estuve de 6 a 6 y 40 por ahí pescando hoy. Ah, como que no lo podés evitar. ¿Y agarraste algo? Saqué un pez con la cara de Gisgur, porque estaba al lado de una papelera el laguito. Salió un pez con la cara de Alex Canigia. Y me dijo, ¡flama! Lo devolví porque me dio miedo. Homero, no te puede pasar eso por tener un piluso puesto. Te lo juro. No tiene sentido. Estoy estacionando acá. Vos seguís derecho. Decía, pesco, tengo un piluso y sigo con el auto. No puedo, no puedo, bro. Tengo un piluso que es de pescador, arqueólogo o barra brava. Y entonces... ¿Y barra brava cuándo? Te puede pasarte. Y acá estaba llegando a la esquina y me dice uno allá en Niceto Vega, ¿te lo cuido, papi? Y yo lo miro a él y le digo, ¿te lo cuido yo, papi? Claro. Tengo piluso, pelotudo. Entramos a dar vuelta mirándonos, ¿entendés? Como una danza de cortejo. Mirá, mirá. Tenía piluso también, él. Hacerme el favor de pararte, por favor. Así era. A ver. Para que te mostremos. ¿Entendés? Y dábamos vuelta. Mirá. ¿Girá van? ¿Y cuánto tiempo estuvieron así? Te lo cuido, papi. No me mirá. ¿Te lo cuido? No me mirá. Te lo cuido, amigo. No me mirá. Te lo cuido, amigo, ¿eh? Pará, un maero. ¿Y cuánto tiempo estuvieron girando así? Porque por eso también llegaste más tarde todavía. Y ahí llegué si hay eran 7 menos 10 y acá entre 7 y media. Cuarenta minutos. Ah, y girando. Lo empecé a traer más para acá. Llegué girando hasta ahí. Es él. No, mentira. No, él es ese nuestro nicho. Mira, chiquito, te quiero muchísima. Bueno, eh... Mitito. Si vas a llegar tarde cada vez que traigas piluso, no traiga más piluso. Uy, lo que te va a costar ahora es ponerte eso. ¿Por qué te lo sacaste? Para hacer esa verde, güey. No te da falta que te lo sacaras si lo llevabas ahí en una mano. Yo siento que fue un viralazo lo que metí vos. Ey, ¿sabés qué recorte, no? Es recorte, real y posteo. Es reclaro. Story y Tik Tok. No hay recorte, real, posteo, story y Tik Tok. Amigos, bienvenidos. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. Esto es Sería Increíble. Hoy juega Boca, Boca. Hoy juega 28. Hoy es, hoy es... Y dale, dale, Boca. Llegó el día. Y dale, dale, Boca. Venimos hablando este día hace mucho. Sí, la realidad es que sí. Boca-Palmeiros. Sí. Por la semifinal de la Libertadores. Partido de ida. Allá. Acá. Acá. ¿Vas? No. ¿Sos hincha de Boca? Sí. Yo soy hincha de Boca. O otro. Y dale, dale, Boca. Y dale, dale, Boca. Vas a ver el partido. Y dale, Bostero. Ella es Bostera. Vos sos Bostero. ¿Y vos de qué sos? De River. Y de gorriste por libertador. Te vamos a coger. Te vamos a coger. Te vamos a coger. ¿Qué cantás vos, pelotudo? Te vamos a coger. ¿Qué cantás? Te vamos a coger. ¿Qué es eso? Eso es todo. Es solamente eso. Es toda la letra. Tengo hasta acá. Bueno, ¿cómo andan, compañeros? Real, ¿cómo estás del pelo? Dijiste que te ha dolido. Sí, duele, boludo. Todo lo que digan no duele, duele al final. No, mentira. Duele poco. Duele re poco. La operación no duele nada. El post. Nada literal. ¿Qué sentís? Estás viendo como cinco personas tocan tu cabeza, te sentís. Pero estás anestesiado. Yo era Wolverine. Una lámpara acá en la cara y un montón de gente. ¿Sentís cero? Nada en ese momento. Nada, nada, nada. La anestesia en el cuero cabelludo. Sentís la anestesia entrar, obviamente. Apenas entra, pero entra con anestesia. La anestesia es algo medio lindo, ¿viste? Porque duele al entrar y ya de pronto calma todo el propio dolor. Como la vida. Como la vida. Es al revés. Al principio no me duele, después no deja de doler. Era eso. Tengo hasta ahí. Te sacan de acá. Homerito, te sacan de acá abajo y te lo ponen acá. Me sacan de acá, pero también me arrapó todo el costado. Como que no sé, porque hubo un par de decisiones estéticas. Me parece un poco pasadas de la raya. Ok. Y después, o sea, no sentís nada, nada, nada. A las siete horas de estar acostado en la camilla, empezás a sentir un poco. Viste que yo te decía, vas a tardar ocho horas. No, no, ¿cómo voy a tardar ocho horas? No sé qué, no sé qué. Ahí otra vez. Y al final fueron ocho horas. Vos con esa cara de dibujito animado, me viniste ayer y me dijiste, son cuatro horas. No. Me dijiste. Yo te dije que después busqué y decía cuatro horas. Ay, qué hermoso estás. Leti ayer vino y me dijo, son cuatro horas. No, busqué que después decía cuatro horas, pero mi, pero... La invitación de Leti es buenísimo, ¿no? Ahora yo la voy a bancar, Leti. Pero mi partida inicial fueron ocho. No, porque aparte ella te bajó cuatro porque vos decías, voy una dos horita y te dijo, mirá que son, ponele cuatro, como que ella de buena onda te bajó el número. No, es que yo puse en Google, yo confío en Google. Y puse y me saltó cuatro. Pero yo te había dicho que experiencia de un amigo que se sembró toda la frente, eran ocho. Para mí depende directamente del tamaño de la zona que te vas a sembrar. Si te sembras más, tardas más. Si te sembras menos, tardas menos. También la cantidad de pelos, porque la zona donante tiene que ser muy buena. Mi zona donante era muy, muy, muy buena. Buena, soy la donante. Vamos, semental. Y bueno, ¿y te dijeron en cuánto tiempo vas a ser una persona común y corriente sin pinche? Soy donante de todo. Soy donante de sangre, donante de órganos, donante de esperma y ahora donante de pelo a mí mismo. Un tipazo, lo que se diría. Buena gente, buena gente. ¿Soy donante de todo eso, de verdad? Sí. ¿Y yo soy? Sí. O sea, a ver, yo lo del donante de... De esperma no sé, pero sí de todo. De órganos sí, salvo que yo le haya dicho lo contrario, ¿verdad? No, salvo que al momento digas lo contrario. Porque ahora cambió, ¿viste? Por la ley, creo que es la ley Justina. Yo lo que entiendo es que hoy todos somos donantes de órganos, salvo que yo diga... O hago un trámite para decir, yo no quiero donar. Exactamente. Pero, de sangre doné una vez. O sea, soy donante de sangre. Soy donante de sangre. ¿Y es? No, exagerada. Eso es otra cosa, igual es el saludo romano. No, ¿qué dos minutos? Diez minutos. No, yo estuve más tiempo, no son diez minutos. No, no, son diez minutos. Yo suelo hacerlo. Bueno, doné muchos litros yo. Volvé a tuve como media hora apretando, capaz tardé, porque me acuerdo que algunos tardábamos más, otros menos. Yo estaba toda blanca, así. No, no, no. ¿En serio? Tardé media hora, por lo menos. Mirá. Apretando, así. ¿Y de qué otra cosa sos donante? Ah, de esperma. Eso no. De esperma, pero yo no sé bien cómo se hace. Yo mando los frascos a la puerta del hospital. Después que se arrepienta. Pero, ¿lo hacés a Don Noren? Yo mando un rapi. ¿Lo hacés a Don Noren? Yo le mando un rapi. Pero, bueno, ¿qué te preguntás? ¿Lo hacés a Don Noren? Es un trámite que hay que hacer. No, y ahora lo hago para un bar, también. ¿Por qué? Y se quedaron, ¿viste el trago semen de pitufo? Se cansó el pitufo. Y te pusieron a laburar a vos. Qué asco. Renunció el pitufo que estaba al fondo y nada. ¿Cómo se va a llamar? Vos podés ser donante de esperma, chica. ¿Y por qué? ¿Para qué llamas gente como yo? Sí, oye. Yo tendría uno como vos. Un mundo lleno de homeros. Te mando hoy a la tarde. Mándame. Te lo mando hoy a la tarde. Que no toque timbre, por fin. ¿Cómo va a haber un trago que se llame semen de pitufo? No está bien pensado. ¿Pero qué le decís a tu novia? Que embarazada es el santo... No sé, no vamos a tocarnos nosotros. No, pero yo te lo mando. Vos dijiste que no toque timbre como para esconderlo. No, porque... No sé, me surgió... Chicos, yo siempre le digo al Rappi que no toque timbre. No entendí la transacción. ¿Vos qué le estarías mandando? Semen. ¿Y vos qué querés hacer? Vos no querías eso. Vos querías un homerito. Claro. Pero no sé si... No sé, bueno. Hay que investigar. Después vamos a la transacción. 11, 22, 44, 654. Ese es el trago, chicos. Sí, ya sé, pero... Podría tener otro nombre, tipo... No, pero además vos no sabés lo flaco y precarizado que está ese pitufo. Cuando vos vas y lo ves... Está el pitufo así diciendo, por favor. Basta. Basta. Además el pitufo mide casi lo del vaso. Y va el jefe poniéndose el guante diciendo, vamos. Pero pará. Lo pidieron de nuevo. ¿Cómo es? Lo pajea, no se pajea solo. No, lo pajea. Ay, no. Y está muy... Como a los animales. Te hablo de una persona que ya tiene la cara corte... Ay, ¿cómo se llama este actor? Tengo que decir William Dafoe. Todo consumido. Está corte William Dafoe. Está corte... No sé, Matthew McConaughey en el club de los desahuciados, ¿viste? Que baja 25 kilos. Pero cada bar tiene su propio pitufo. ¿No la vieron? Porque están viendo intrusos todo el día, boludo. Esto tiene que cambiar. Yo no miro pelis. Ayer Natuti me mandó el mejor mensaje del mundo. Me puse... Me pone, mirá intrusos, que ya sos como mero vos. Con dolor se lo dije, porque no está mirando intrusos. Como que ser como mero era algo malo, en ese ángulo. Si quieren hacemos un intercambio. A ver, yo miro... Yo les doy una buena peli para ver cada una. Caso del club de los desahuciados, para mí es impresionante la historia del... Es una persona enferma de HIV que está en el momento donde salen todos los cócteles en Estados Unidos. Y las farmacéuticas se pelean por decir, yo tengo la aposta, yo tengo la aposta. Y en realidad era prueba de error todo el tiempo con los enfermos. Mucha manipulación. Es un dramón. Él baja 25 kilos para hacer el papel. O sea, es el único Matthew McConaughey que capaz no le das. Lizzie McQuire. ¿Quién? Lizzie McQuire. ¿Quién? La búsqueda, la búsqueda. No sé quién es Matthew McConaughey. Sí, boludo. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Chicos, no sé muchos actores de... Es que cuando lo veas vas a decir... Ah, Lizzie McQuire. Ok. No, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. 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 Sí. Ok, entonces Matthew, me gusta esa. Esa le toca a mí o a la de ti. Esa te toca a vos. Ok, ¿y a la de ti esa? A vos te toca el maquinista de Christian Bale, que también baja 25 kilos, porque vamos con esa temática. Un dramón impresionante. ¿Pero quién es el que baja 25 kilos? Christian Bale. Ah, ok. Para ser el maquinista, es una persona que tiene problemas del sueño, no puede conciliar el sueño, trabaja en una fábrica y después es muy el club de la pelea todo, ¿la viste? ¿El club de la pelea? No. Ay, Dios. Pasa que justo ese día se había peleado Carmen con Moria y no sabés cómo estaban trucos. Con tu espíritu. Protégeme, señor, con tu espíritu. Para, ¿el club de la pelea? No. ¿No? No. Bueno, ¿el club de la pelea vos? Pero no era que la pelea... No, me dijiste el maquinista de... Sí, pero es más de culto. El club de la pelea es... Para gente como vos. Está ahora... Edward Norton, la tenés que ver. Ay, mirá lo que bajó. Pero prefiero ver el maquinista. Mirá lo que bajó, mirá lo que bajó. Ay, me da impresión. Ay, la fui mucho en serio. Ese es Christian Bale que corrió... Corrió... Ah, esa no es la que tengo que ver yo. Yo tengo que ver la de Matthew McConaughey. Esa foto de ahí es Christian Bale, no es... Es Christian Bale y en el maquinista todo lo que baja para hacer ese coso. Y la de Matthew McConaughey es el club de los desahuciados. Yo voy a ver el maquinista. ¿Estamos? Y yo el club de los desahuciados. Y vos tenés que ver... Y yo me voy a ver el diario de Mariana. No. No, elijamos. El peor... O sea, el que sea más difícil de ver. A la tarde. Le toca a la tarde. A la tarde es el... El Dark Side of the Moon de los... Es bárbaro a la tarde. A la tarde trata mucho herencia de Sandro. Esa onda, las hijas de Sandro. Ah, mucha familia. Sí, muy familiar, sí. Así que si querés podés ver esa. ¿Cómo está ese tema? ¿Lo de Sandro? Sí. Yo no soy muy del tema de Sandro, viste. A mí me gusta más Moria. Soy más de la onda. Está también la hija del presidente, la de Kennedy. La hija de Kennedy. ¿De qué estás hablando de repente? ¿En intrusos? De Le Bon Kennedy. De Le Bon Kennedy. De Le Bon Kennedy. Y soy muy de... Sabes que no es la hija de Kennedy. ¿Cómo? Es la hija de Kennedy con Marilyn Monroe. Ok. Eso nos dijeron. Faltaría la... O sea, el embarazo de Marilyn falta, ¿no? En el medio. Sí, ya estuvo. Sí, estuvo. Dicen que el club de la pelea es más para mí en el chat. El club de la pelea la tienen que ver. La pusieron en Netflix hace poco. Y pero vos tenés que elegir. A mí me diste el club de los desahuciados. ¿Vos viste? ¿Los hombres no llorán? No. ¿Viste The Notebook? Vos mirá a los hombres no llorán. Ok. Y a la tarde. Bueno. ¿Qué haces así? Perfecto. ¿Qué es? ¿Los hombres no llorán? ¿Por qué no tenés una cara de sticker de chicle que te odio ya? Me mira como riéndose todo el tiempo. Sí, sí, sí. Ella te mira así. Sí, sí, sí. Caesina, te estoy jodiendo y vos no te estás dando cuenta. No. ¿Los hombres no llorán? Es un peliculón de verdad. Si nadie lo vio acá. ¿Alguien lo vio? ¿Pero de Luis? ¿Los hombres no llorán? No, nadie. ¿Todos vieron el club de los desahuciados? Poneme el póster de los hombres no llorán. ¿Todos vieron el club de la pelea? ¿Todos vieron el club de la pelea? ¿En cuál? En el club de la pelea. Ah, que a mí no me gusta Brad Pitt. Por eso me cancelaron dos veces. Es vieja. Amigos, vamos a escuchar un audio. A ver, 11, 22, 44, 65, 42. Hola. Buen jueves, increíbles. Qué lindo verlas y qué lindo verlo, Homero. El único, el único, el único en el mundo que sabe hacer bien al cordobés. Realmente. Escuché muchos mensajes así. Dale, hacelo. No, bueno, no, porque se agota el chiste. No sé por qué viviste allí o no. O por qué sos muy talentoso. Eso no, porque por vivir ahí. ¿Dos años viviste? Porque soy de esas personas que, o sea, yo soy de ese forro que se da un año a Barcelona y empiezo a hablar medio español. Ah, te cago a piña. Y bueno, boluda, pero no lo puedo evitar, ¿entendés? Se me pegan. Por eso soy bueno imitándolos. Te falta más de Anamá Ferreira y de Lionel Messi, que no dejan sus raíces. Claro. Anamá igual tampoco tiene un acento que me perdone, ¿no? Pero no es que... Anamá es como habla Anamá. No es que habla como una brasilera en Argentina. Hablamos, Anamá. No es que le quedó... O no, no dice, no dice. Au, cara, me posee. O sea, ahí tenés que venir para aquí. Anamá, para mí Anamá no habla portugués. Es una mezcla muy particular. Che, hoy viene la mona, soñé que volaba. ¿En serio? Sí. Con la Jiménez. Ah, culiado. Yo no voy a estar, boludo. Me quiero matar. ¿Por qué no vas a estar? Te podés quedar. Se tiene que ir a cuidar el pelo. ¿Tiene cuidados esa cabellera? ¿Qué hay que hacer? Hoy voy a hacer un lavado especial. ¿Con qué? ¿Qué productito? No sé, pero espero que aparezcan una de esas... ¿Conocen el concepto de enfermera vieja de centro de estética? Sí. Esa gente que tiene una seda en las manos, que todo lo que hace, lo hace bien. Que ya cuando te hace así en la carita, vos ya estás en el quinto sueño. Fulsemente pitufo, sí. Claro. Que se tiene que llamar Susana, Eddie, Rosa, Rosana, Rogeria. ¿Pero vas a ir a un lugar? Al mismo. Es como un paso que está dentro de él. Claro, que está dentro de eso. Está incluido. ¿Puedo asomarme? ¿Asomarme? Sí. Sumarme. Asomarme. Ah, ¿cómo? En tu piluso de pecado. No. No. Pero hago así, mirá. No. Tienes puesto como una borra de nadador, ¿no te das cuenta? Sí, que se le ve desde acá. Una cinta tenés. Claro, tengo que tener un protector. Como los raperos que se ponen el pañuelo y arriba el... Es verdad. Un protector para proteger mi zona donante. Ah. Vamos que digas, te encantó zona donante. Claro. Vamos con otro audio, dale. No sé por qué creemos que el pitufo acabaría azul y tendría semen azul. Es como decir que Shrek acaba verde. Ah, sí. Los seres humanos no acaban color piel, el color de su piel. ¿No hay por qué? No. Es la idea. Usted tiene que arrep... Qué horror, qué horror. Me parece un buen punto... Y ahora me quieren comprar la zona donante, boluda. ¿Te quieren qué? Comprar la zona donante. ¿Quién? ¿Qué sería comprar la zona donante? Y vino Luis y me dijo que te compre la zona donante. Pero Luis está muy bien de pelo. Y pero tiene miedo, sabe. ¿Qué da miedo Luis? ¿28? Oh, está acabado. Está al borde Luis, eh. Va para ahí, por eso hizo tantas preguntas. ¿Qué sería Homero comprarte la zona donante? Y que ahora esta zona es de él. ¿La llevarías vos? Si puede alquilar, tipo, puedo poner un cartel acá, una publi en la zona donante. Sí. Pero para, la seguirías teniendo vos, pero es propiedad de Luis. Claro. ¿Y lo pensaste? Porque digo, si tu zona donante es muy grosa... Perdón, perdón, no es cierto lo que está diciendo Homero, eh. ¿Cómo sería el tema de él? Yo nunca te ofrecí comprarte nada. Vos no me viniste a venir a comprar la zona donante un rato porque estás preocupado por todo esto. Nunca hablamos de eso, pero... ¿No te escribirías Olga en la zona donante? Es la palabra de él contra la mía. Es verdad. Básicamente sí. Y básicamente eres el dueño de este canal y vos sos hashtag Homero Fijo en Olga. Y bueno, la pelea es fuerte. ¿Por qué querría tu zona donante, Luis? Porque... No hay por qué. Porque puede preverlo. Pero no es cierto. Está para prevenir. Te está diciendo que no. Homero, mírame a los ojos. ¿Yo alguna vez te ofrecí comprarte tu zona donante? Sí, hoy. No es cierto. Y te lo juro porque la parto un rayo a Juli ahora. ¿Hicimos que la expones a Juli? Lo juro, mirá. No tengo problemas. Estás por dar un mal con una compañera. ¿Cómo? Claro, con Ju. Estás por dar un mal con una compañera. No, con Ju. Y no le partí un rayo, mirá. Porque yo digo la verdad. Se ve que la verdad. Sí que te voy a creer Homero, tenés razón. Bueno, buen negocio. Te hiciste un negocito. Sí. La venta de la zona donante o el alquiler. Vamos con otro audio, ¿verdad? No, no, no. No puede ser. Como la Itaiza todavía no vio el Club de la Pelea. O sea, es un peliculón. Más allá de que esta Brad Pitt, obviamente, la Nati J no le gusta. Es terrible película, carajo. Es como la película. Recomendación para este jueves. No salga con el chongo, no salga con las amigas. Encierran en casa, se abren una birra y miran el Club de la Pelea. Besos otros. Como que me convenció. También me cayó mal ella. ¿Por qué? ¿Por qué dijo? No puede ser. No puedo creer que el Itaiza no vio el Club de la Pelea. Diciendo a Nati, no es para Nati, no se la merece. Y después dijo encima a Nati J, que no le gusta Brad Pitt. Nati, yo creo que para entrar en el cine de nuevo fuerte, para entrar en lo que es la fuerza del cine, el Club de la Pelea es una gran película. ¿Y es? Dos horas diez. No la veo. Si te viste todas las floricientas, que son cuatrocientas horas. Pero lo vi espaciado. Mirá, ahora empecé una serie y el primer capítulo lo vi en cuatro días distintos. ¿Cuál? Un capítulo. No, no la voy a decir porque no me gustan los spoilers y la gente es muy spoilera. ¿La de Walking Dead? No, si no la quiero decir yo, no la digas vos. Ah, pero ya la has dicho. No, esta no y no te la voy a decir a vos tampoco porque ya me dijiste al aire la serie que yo no quería decir que veía. Mueren todos. Pero digo, sí, seguramente. Pero más allá de eso, realmente tarde, no sé, me desconcentro, veo un poco y me bajo, boludo. Pero un capítulo en cuatro días es mucho. ¿Tenés el celu a mano cuando ves? No, en general pongo a la noche y tengo sueño. A mí no me gusta forzarme si tengo sueño, me quiero dormir, me voy a dormir. No me gusta como pelear contra mi propio sueño. Pero, por ejemplo, en vez de esto, de tener a la tarde en la tele, ¿no te da poner la serie? A veces sí, pero me gusta más como estar babola a la tarde, no darle tanta bola a lo que está en la tele. Y a la tarde, o intrusos, o diario de Mariana, es especial para eso. ¿Vieron el video de Esmeralda Mitre que se viralizó hace un par de días? No. Lo vamos a ver ahora. ¿Lo tenés, Juli, por ahí? Porque no miro la tele. Claro, pero esto salió más por las redes, no es tanto de la tele, porque es algo medio pequeño para la televisión. La tele se agarra más de herencia de Sandro, de cosas pesadas. Estuviste viendo mucha herencia de Sandro ayer, ¿no? Sí, es el único ejemplo que está dando. Sospecho que estuviste toda la tarde viendo... No, también hay herencia de... Herencia de ese tipo de artistas, ¿viste? Que se pelean quién es hijo. Ah, hubo mucho problema con el dueño de Crónica. También. No, bueno, cosas más de adultos, ¿viste? De más 60 y más 70. ¿Querés que hagamos un programa de Chimentos hoy? Me encantaría... Yo tengo un personaje de Andy Sementi que él es periodista de espectáculos. Ah, me encantaría. ¿Podés hacerlo? O sea, yo no sé nada de espectáculos, pero él sabe todo. ¿Pero podés hacerlo ahora a partir del video de Esmeralda? Sí, pero necesito ponerme por lo menos unos lentes. Ah, claro. No tengo. Necesita algo. Lentes. Y los de... A ver. Los de... Depende. Joaquín Leventon se los llevó, ¿no? ¿Los dejaste, Homero? ¿Se los llevó Leventon? Sí, Homero, te lo tenías que haber llevado vos. Qué rata. Estuviste lentísimo. Sí, él había traído otros ayer, además. Sí, unos blancos. Qué bueno está, ¿no? Tal cual. ¿Quién? ¿Quién? O, Joaquín. Sí. O me lo iba a decir. Y me parece muy fachero. Ah, es lindo, ¿no? Es Joaquín Leventon, además. Aparte, a ver cuántos años tiene, Joaquín. Joaquín le tiene 40. Para mí, 40. Tres, para mí. Tiene... Está buenísimo. ¿48? ¡No! ¡No! ¡Es impecable! ¡Es impecable! ¡Es impecable! ¡Ay, me gusta un poco! ¡Es impecable! Está lindo. Parece mucho menos, ¿verdad? Sí. A ver, no sé, capaz le tiene un like. Vamos a ver el video de Esmeralda. Es puta. Es romana. Es puta esta. Somos regionales San Juan. La vinoteca más importante del sur argentino. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Y lideramos en estándares operativos y en tecnología. ¡Ah! ¿Qué opinan? No sé, yo me voy a sonar la nariz. Me quedé trabada. No me enfoquen para sonarme la nariz. Sonate, Homerito. ¿Qué opinás? Me parece fortísimo. Me parece fuerte porque tiene muchas cacolas el teléfono. De hecho, creo que seis de cada diez teléfonos... Estoy quizás inventando, pero esto es algo que escuché. Seis de cada diez teléfonos tienen materia fecal en su pantalla. ¡Ay, Leti! Y para decir algo tan asqueroso tenés que tener esa verificación. Casi que estoy segura de lo que estoy diciendo. ¿Seis de cada diez? Porque como uno va al baño... Bueno, diez de diez cepillos de dientes tienen materia fecal. ¿Por qué? Eso ya es más raro. Porque cuando tirás la cadena salen partículas de materia fecal para todo el baño. Y entre ellos está tu cepillo. Salvo que uses el protector de cepillos que sos un lumpen. O sea, ¿todos tenemos caca en la boca? Sí. ¡Ay, hombre! Ahora, díganme que nunca lo hicieron. ¿Chupar la pantalla? No. Sí. Lo voy a bancar. Como mucho me chupo el dedo y... Pero... Alguna vez lo hice. Así. No, yo no... Cuando está... ¿Sabés lo que siento? ¿Viste cuando tenés...? A esa le pasa cuatro la mina como si fuera un cono de fredo. No, lo que me parece un horror es que la filmen. Pero, ¿cómo no la estaban filmando por eso? La estaban filmando porque hubo un mirá y de repente la mina ha metido chupelata, chupaleta. Para mí, ¿vieron esos hábitos que tenés entre tu casa que los normalizaste? Y no te das cuenta y lo hacés contactar. La mina para mí no se dio cuenta que estaba haciendo eso. Entonces dijo, voy a lavar el celu. ¿Cómo qué? A ver. Como los hijos de la violencia de Sandra. ¡Va concha de mi madre! No sé, hábitos que uno hace puertas adentro. Ahora no se me ocurre realmente, Leti. Llevarte de la nariz de acá de un lado para el otro. ¿Cómo de la nariz? Digo, estás en la compu y tenés que ir a la cocina y vos hacés como... O menos nadie camina así. Te llevas a vos mismo porque es un tema de reforzar la voluntad. Nadie camina llevándose de la nariz. De meterte el dedo en la nariz y llevarte. No es por moco ni nada feo. Pero, ¿por qué no con las patitas normal? No, porque es como ayudarte a ir. Es ayudarte a ir. Yo ayer entré al quirófano así. ¿Cómo entraste al quirófano? Y si no, no tengo la valentía, ¿entendés? Yo entré a la clínica ahí. ¿Te fuiste de acá así? Y me fui de acá así, sí. Pero, Homero, nadie hace eso. Es raro vos si haces así. Es un gesto universal. No. Es una ayuda. Es una ayuda. ¿Y usar el inodoro al revés? ¿Cómo sería? Para dibujar en la tabla. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? No hacen nada de eso. ¿Cómo sería el inodoro al revés? No. Te sentás para el lado de la pared y tenés la tabla y unos marcadores. Y eso me encanta. No, Homero, nadie hace eso. La gente usa el celular, capaz, en el inodoro. Eso me encanta. Lo voy a empezar a usar. ¿No lo usan? No. Como montarte al inodoro, decís vos. Hoy subo una historia así. Qué raro. Es puta. Es puta, eh. Es puta, eh. Es puta. Es puta. Vamos, hablando de otra cosa. Sí. 11, 22, 24, 35, 42. Che, póngale like al vivo, eh. Le ponen like, dale like. Hoy viene este Firoitman. Hermosa. ¿Qué otros gestos tenés vos de casa que no hacés en público? Algunos se te tiene que ocurrir. Sí, porque lo dije, ¿no? Hoy no se me ocurrió ni uno. A veces me pasa esto que digo cosas que no se me ocurren. Bueno, sacarte un moco, sí. Es normal. O sea, ¿qué hace un ser humano cuando tiene algo acá? Siento que el moco es más del auto. ¿Hacés así tú? Ay, mirá. Siento que es muy del auto el moco. Juan está muy contento que fue a ver pura sangre. ¿Tú buena? ¿Te gustó? Espectacular. Increíble. No sabés los comentarios que puso en YouTube. ¿En serio? Sobre la obra de tu hermana. ¿Pero por qué en YouTube? Espectacular. Porque él comenta en el video, ahí se conecta con los fans. ¿De un 10? ¿Cuántos Juancitos le pones? ¿100? ¿100? ¿100? ¡Oh, Juan! No regalé tampoco. ¿100 de mismo? Eh, o pará. ¿Vos por qué no quisiste venir a verla? Pará. Pará, no seas mala. No pude. No quisiste. Tenía partido. Uno deja el fútbol a veces. Yo no. Yo soy responsable con mi equipo y mis compañeras. A una función vamos. Quedan. Ah, quedan. Te está haciendo el chivo. Quedan dos funciones. Gracias, Juan. Te queremos. Te queremos, Juan. Gracias. Lo de los mocos es un gran ejemplo. Sí. Sacarte mocos que lo normalizas. Pero, ¿no sentís que los mocos son más del auto? Sí, pero ponele. Por eso vos capaz estás así, lo re normalizas porque jurás que nadie te ve y decís, ah, no, pará. Está sucediendo y me están mirando. O la gente que se come los mocos. No, no. No, yo me saco y tiro. ¿Y viste que cuando tirás un moco hace ruido como de algo duro? No, si es moco duro. No, no, no. Eso si es moco duro. No, 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 no. Hola, Leti, bueno, bien. No, 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 pará. Está chiclado. El moco blando se estampa así. No. El moco, no importa qué moco sea, vos lo tirás así y cae como una piedra. No. Si es moco blando, no. Dudo. Si es moco blando, se queda así estampado y no hace ruido. Dudo. Taiza. Pero hay gente que se come los mocos y yo le pregunté por qué no voy a decir a qué persona que me dijo que lo hacía y me dijo, porque si no, no sé dónde ponerlos. Es que, bueno, pará, ahí sabes que yo no me comería un moco nunca y he visto mucha gente comerse mocos, gente adulta, sobre todo gente adulta. En el semáforo se rebe de comer mocos. Me parece un asco total, realmente, pero es verdad también que endurecerlo y tirarlo es un asco. Pero falá. O sea, y no tenés siempre una servilletita que sería debería ir ahí, debería ir en un pañuelito. Pero también el pañuelito matan árboles para hacer pañuelito. En tu casa. Vos te sacaste un moquito y lo pusiste. Agua. Abrí la canilla, ponés el dedo. Y el moco se ahoga. Pobre. Ahora el proteccionista de mocos. Yo si lo endurezco y lo tiro, rebota y vuelve. Ay, mira cómo le gusta. Y adentro. Vamos con otro audio, a ver. Buen día, increíbles. Yo tenía una compañera con la que cursaba que se metía a las dos primeras falanges de su dedo índice en la nariz y se la rascaba, se la rascaba y después ese dedo salía de la nariz y iba directamente a la boca. Y así toda la cursada. No lo podíamos creer lo demás. Eso ya de grande. Hábitos que uno lleva de la casa a la calle. Capaz era meteoróloga. Pero eso era en la boca. Ah, en la boca era el señor. No nos hagamos lo físico en lo de Esmeralda Mitre porque bien que hemos puesto la boca y la lengua en cada lugar. Pará. Sí, obvio, pero aún no encuentro un placer. Hay un lindo video de Laila Roth con el novio que le dicen, ¿cómo comparten toalla? Y Laila Roth dice, señoras, yo cogí con este señor sucio. Lo vi, lo vi. Yo me acosté con este señor sucio. Los dos huevos acá en los ojos. Igual eso me parece una pavada. ¿Por qué no compartir una toalla? Digo, no. Ay, ¿por qué? Si vivís con alguien, no. Pero si una persona viene, por ejemplo, mi novia, viene a bañarse un día a mi casa, ¿por qué no le voy a prestar la toalla? Sí, el tema es la toalla limpia, capaz que le das una limpia del placar, pero yo en mi casa... No, digo, ¿por qué no usaría la misma toalla que usé yo? Que venís usando. Para mí no es tan grave, la verdad. O sea, en realidad es un poco raro. Si es tu novia, no pasa nada para mí, pero si viene un amigo a bañarse, es más raro. ¿Un amigo? No sé, mis amigos no se bañan en el caso, pero... Ay, Homero, qué antiguo, boludo. ¿Te hacés el pescador barra brava? Soy un pescador barra brava, no soy algo moderno, en absoluto. Hoy estoy menos deconstruido que nunca. ¿No se baña? Que para si una amiga se baña, ¿sabía ni si un amigo te hace ruid? No, 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 sentí que lo dijiste como en tono de chongo, no, por eso no lo entendía así. No, postá, viene una amiga mía a bañarse a mi casa porque se queda a dormir. Me pide una toalla, capaz le doy una, le abro una y le doy una nueva. Pero ponele, díganme si no, en su casa de chicos, con sus hermanos. Usamos la toalla que agarrábamos, compartíamos toda la toalla. No, nosotros teníamos toalla, cada uno. ¿En serio? Sí. Ay, Leti, qué chetos, encima eran seis, tenían un coso con dos. No, había una para cada uno. Y nada más. Percudísima. ¿No son doble toalla? Yo siempre me enseñaron. Hoy en día soy doble toalla, pero cuando era chica era una toalla para cada uno. Ustedes no son doble toalla. Nosotros, cuando papá entró en la tele, teníamos doble toalla para cada uno. Antes que papá entre en la tele, nos secamos el viento. Un repasado. Nos teníamos que irseca el viento, poníamos le un jieco, ¿no? Eh, linda. Y ya la mami se iba haciendo una rosita por la noche. Y nosotros ahí hacíamos la Titanic con la Tame. Yo la agarraba la Tame, nos subía un techo y bueno, y pegaba, ¿entendés? Pero para Jessia lo de doble toalla por el pelo. Vos le das dos toallas para bañarte. Pero a partir de ahora va a necesitar. Ay, vos vas a tener una melina. Un melinote. Como la del señor que nombraste. ¿Quién es? Bay, Bayley. El guitarrista de Bayley. ¿Quién? Brian May. Mi influencia en este programa va a ser nula. No. Pará, yo ahora sé quién es Brian May. En esta semana no voy a lograr dejar nada, ¿no? Te juro que ya estás dejando. Brian May. Brian May. Un señor muy ruludo. Brian May usa doble. Que tocaba la guitarra con Queen. Yo envidio mucho el pelo de mujer. ¿Por qué? Y boluda, vos te has un pelo increíble. Más que Leti aparte. Más que Leti. No, Leti tiene un pelo increíble también. Un día te voy a agarrar de las mechas y ahora sí. Un día nos agarramos de las mechas y vemos con cuántas nos quedamos en la mano. Ay no, Leti, qué bruta. No me gustó. Pará. Porque hay algo de tirar del pelo que de chicas se hacía con las hermanas. Uy, qué rico. Yo me agarraba del pelo con mis hermanas. Ah, no. Ah, es que vos tenés hermanas más coitarias. Cercanas, sí. Tres años más y dos menos. Yo no. Pero lo que pasa es que yo me agarraba del pelo. Ay, lo iba a probar con vos pero no puedo. Me agarraba del pelo tipo un tironcito. Yo decía, ay, nos agarramos de los pelos, qué sé yo. Y un día tuve una situación de trifulca callejera. ¿Qué pasó? Alta calle tengo, mamá. Alta calle. Era así que no lo veo. Una situación de trifulca callejera y realmente me agarraron del pelo y descubrí que lo que me hacían mis hermanitas era un mimito. Pará, 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 pará. Cuenta todo, bro. ¿Tú querés decir que te agarraste de los pelos en la calle? Así como, así rubia y ácido y alunicada como me ves, yo me agarré a las ñapis. ¿Una sola vez? No, varias seguro. No, pará, no te agarraste a piñadas, te agarraste de los pelos. Me agarraron. Explayate, rey. No, estaba en Villa Gesell, lindo lugar sobre todo. No, estaba en Gesell de vacaciones hace mil años, tenía 17 y me había ido a bailar, me quedé sola. Se estaban agarrando las piñas unos pibes. ¿Qué sonaba? Que sonaba, era época... Pitbull. Pam, 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 guachiturro, esas cosas. Un poco sí, era año, yo tenía 17. Nene malo. Año 2011 ponele. Ah, guachiturro no, antes. No, nene malo era eso, yo estaba haciendo nene malo y dice guachiturro. Hasta bajo mami, hasta bajo. Era época, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita. Era época, la loba de Shakira. Bomba estéreo. Ah, una loba en el armario. Y veo que dos chabones agarraron a piños, yo estaba un poquito impedidos, así adolescentemente, y digo, hay que... Y una mina, escucho, que empieza a decir, dale, matalo, matalo. A mí me encantaba cuando la gente se peleaba, a empezar, tipo, chicos, paren, no se peleen. Esto se puede arreglar de otra manera. Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, Nacuti. Sí, exactamente, pero yo, una pibita, meterme entre dos chabones, que estaban re en pedo, que van a ser atrapadas, es un poco expulicidado. Entonces yo como, no, paren, paren de afuera. Y este pedo, no, chicos, basta, por favor, esto es tremendo, no puede estar pasando esto. Y escucho que la piba dice, dale, matalo, no sé qué. Y yo digo, ay, qué forra. Y me dice, ¿qué? Y me casa así. No. Y yo quedo, tipo, en el piso como cuando se da vuelta una cucaracha, ¿viste? Quedo como así, con las patitas. Pero para vos, bueno, o sea... Yo no hice nada. O la piba era Hulk, o... Porque vos no sos livianita, no sos así chiquitita. Tampoco para que te agarre y te tenga en el piso en dos minutos. No recuerdo exactamente cómo fue. Tenés fuerza, quiero decir, estás entrenadas todo. Sí, pero era joven. Pero hacías hockey y algo, ¿no? No hacías nada. ¿No hacías nada? No, no. Y me empuja así. Ahí es donde te das cuenta de la importancia del entrenamiento. Te decís, no sirve para ni mierda. Te empujan y volás cuatro metros y decís... Pará, ¿y qué pasó? No, nada. Y me empezó, tipo, a tirar del pelo. Me acuerdo, yo estaba en el piso y yo no hice ningún movimiento con el brazo porque dije, está lleno de gente. Esto va a terminar en cuestión de segundos. Alguien la va a sacar de acá. Eso decía mi cabeza. Y yo me tiraba el pelo y dije, ah, boludo, estos que te tiran del pelo. Mis hermanas no me hacían nada. Es como una zarigüeya, ¿o no? Los que fingen muerte. Fingió muerte, Nati. Nati, ahí. Yo te digo que lo hago. Nati, esta, si. Nati miraba por allá y me decía, alguien va a hacer algo. No importa. Y la pega sacándole los pelos, cortándole, robándole, sacándole, desbloqueándole el celu, poniendo la huella digital en el celu, ¿viste? Sacá, guardándose todo. Y Nati, ahí. Es que te juro que. Siendo listo, no me ve, no me ve, no está, no está pasando. Olvídate. Si yo no la veo, ella no me ve. Si yo no la veo, ella no me ve. Olvídate. Te juro que yo dije, está lleno de gente, era tipo la 3, que es la avenida, como la peatonal. Está explotada de gente, alguien la va a sacar a esta piba y yo no sé pelear. Y nadie me dio. Pasa que el GESEL está explotado de gente gritando, dale guacho, dale, 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 amigo, rompelo todo, amigo. Si lo estigmatizaron. Y por un tiempo me quedó una marca acá, porque se ve que me rejuñó. Pero ¿cómo terminó? Se ve que realmente cerraste los ojos y no sabés ni lo que te hizo. No, de verdad. Y se ve que efectivamente la sacan y yo me paro y me pongo a llorar. Eh, pobrecita. Y ahí fui a hablar con un remisero y le dije, es muy injusta la vida. Sí. De verdad que sí. Porque yo no había hecho nada. Yo una vez separé una pelea impresionante. Yo separaba peleas. No solo nunca peleé, sino que logré que mucha gente no peleé. Muy bien. Porque tengo un don para el diálogo, entonces, y tengo cara de simpático. Entonces tengo como una cara que no es tan golpeable. Pero ¿cómo es tu recurso? El violento mira y dice como, a este no, a este no, le quiero pegar a aquel, pero a este no, ¿entendés? Pero cuando se están peleando, ¿te metés físicamente en el diómetro? No, 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 no. ¿Empezás a hablar? No, soy bastante rápido para ver que no lleguen a pelearse. Ok. Y una vez salgo de Q Olivos. Sí. Y había un amigo, él solo, enfrente de todo el equipo de, creo que del SIC o del CACI. Los dos deben pegar igual de fuerte. O sea, ambos dos deben ser bastante fuertes para pelearse. Él solo. Diciendo, pega, cagón. No. Somos seis, decía. Y los otros cinco estaban conmigo, nada que ver. No tienen en la cabeza a los chabones que se quieren pelear. Era imposible, iba a morir ahí, o sea, iba a ser una tragedia. Y fui enfrente de todo el equipo de rugby, que me decían, man, tu amigo se la buscó. Te pido una cosa, correte acá, conserva el maxilar, correte acá, y tu amigo se la buscó, lo vamos a romper todo. Todo. Y yo les decía, chicos, venimos a divertirnos. Ay, te amo, sos tipo una tía. Estamos divirtiéndonos, vos no vas a ganar nada, porque vos lo vas a romper todo, pero ahí va en patrullero, va a venir y te va a llevar a vos, va a llamar a tu papá. Muy sentido común tu planteo. Tu papá se va a decepcionar. La noche se te fue a la mierda. La camisa esa sale un huevo, la vas a tener manchada con sangre. Todo es perder. Perdemos todos, todo el tiempo. Y frené a 20 rugbyers enfurecidos, que igual después rompieron un McDonald's. Bueno. Disclaimer, no se peleen. Pará, vamos a decirlo en serio. No, posta, igual no sé qué bérrga tienen en la cabeza, ¿eh? No, primero que ya, sí, ese está sacado, se acuerdan que ese le pegaron el otro día, pobrecito, pero bueno, para robarle, que obviamente está pésimo, pero viste la pelea lúdica. Pero tenía un fin, era robarte. La pelea lúdica, no lo puedo entender, pelear por pelear, es algo que bueno, desde hace un par de años se habla mucho, por suerte entró en uno de los temas de la sociedad a tratar. Nada, o sea, podés matar a alguien pegándole, pegándole mal o pegándole demasiado bien. No es divertido, no es canchero, no es gracioso, y no se arreglan así las cosas, y te cagás a vos, cagás a la otra, buena bajadrina, ¿no? Estuve bien. Y no es legal. Y no es legal. No es legal, tampoco. Bien, sí. La gente tiende a pensar que vos podés bajarte de un semáforo y romperlo todo al otro y listo, y que no pasó nada, y no, estás cometiendo un delito. Y se arreglan de otra manera las cosas, eso, ser elevado, capo y superior como vos, Homero. Como yo. Lo tuyo. Y ahora que tenés pelo más. Igual que lindos son los rugbyers del Kassi y del Sik, ¿eh? Así como lindos, lindos. Ah, que lindos, lindos. Ahora que ya no se agarran a las piñas, digo, que cambió. Se cayó todo, se cae todo. Que la onda cambió. Sí cambió un poco la onda, ¿eh? Yo recuerdo ver en el verano todo lo que estaba pasando y ver que pasaran videos de que se seguían agarrando a piñas, se pegaban patadas en el piso y decían. No digo que sea de rugbyers, digo, los hombres en general. Obviamente no pasamos a cero, pero sí siento que hay un, por lo menos, miedo. O sea, yo siempre pienso que los cambios antes de suceder por real asimilación de las cosas y de las posibles consecuencias y de los valores, empiezan por miedo. Tipo, tenés miedo a que te pase lo mismo, a cagar a piñas a alguien y que se te muera. Y no porque, tipo, ay, esto está mal, sino porque tenés miedo que te pase y exponerte a lo mismo que ya le pasó a otra persona. Y lo pienso lo mismo con, en su momento, los chabones que tenían miedo a que los escrachen y que, además, por eso eran más cuidadosos con ciertas cosas. Los cambios empiezan por miedo y, bueno, por lo menos la gente está cagada y no se va a cagar a piñas para no tener una situación así. Te haría bueno entender qué no es la manera. Por eso, la condena de los asesinos de Fernando Báez Sosa tiene que ser algo que siente precedentes y que deje un ejemplo de que esto no se puede hacer. Exactamente. No se puede hacer, ¿entendés? Que entre eso y salir a robar no hay diferencia. Estás saliendo a lastimar y dejando a una familia en luto para siempre. Es algo que es importante tomar conciencia. Y, además, también es una cuestión patriarcal, obvio, porque cuando incluso sucedió eso, la gente nos mandaba mensajes. Nosotros estábamos en Vorterix en ese momento. Y nos mandaban mensajes diciendo, tráemelo a soldati a ver cuánto duran. Y, en definitiva, sos lo mismo. O sea, sos el mismo, ¿entendés? Diciendo lo mismo, diciendo, ponémelo a mí enfrente a ver cuánto me dura este rugby. Y, en definitiva, estás haciendo eso, que es como, viste, lo que... En filosofía le llaman medirse la pija. Ey, 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 vos no podés hablar de eso. Che, me impresiona la cantidad de cosas que sabrán. Yo no puedo hablar de filosofía. No te hagas el Eyal. Yo no puedo. Porque acá Eyal, esta silla, es el Eyal. Claro. Sí, no, no, totalmente. Que Dios lo tenga en la gloria y lo extrañamos. Ahí hay el golecito. Sí, lo extrañamos muchísimo, pero también, Homero. Hola, Eyal. ¿Qué? Eh, tiene lo suyo. Ey, Eyal, te extrañamos. Igual está de vacaciones, me da una bronca, una gana de irme de vacaciones. No hay ni un llamadito acá, nada, no le cortamos el día de vacaciones. ¿Dónde está? Pero le podríamos... No quiso mandar ni una foto, la realidad. Ni una foto. Podríamos en algún momento llamarlo. Porque después, porque ve el programa. Lo vio dos días. Entonces, si está ahí del otro lado viendo... ¿Te escribió algo? Me escribió comentarios. Me pidió, por favor, que no hable... Tengo el mensaje. ¿Qué te dijo? A ver. Por favor, bro, no hables de filosofía. ¿Bro te dijo? Sí. No lo veo tanto diciendo bro. No. Primero puso, hola, bro, sos mi bro. ¿Cómo anda el bro? No. No es muy su manera de comunicarse. Le puse... ¿Quién sos? Brodylson. No tengo este número. Eyo. No te tengo agendado. Eyo el bro. Eyo de Brody. Ah, mirá. Eyo de Brody se llamará ahora. Mirá. Y nada. Y le pedí que me pase... De último, me quería pasar data a él. Decílo. Que te dije, me pasó de Derek Fagmicharder. No existe Derek Fagmicharder. Sí que existe. ¿Y qué dijo Derek Fagmicharder? Derek Fagmicharder es el que habla de que levantarse a trabajar temprano o levantarse a trabajar tarde es lo mismo si el reloj en realidad lo manejás vos, que el tiempo es una ilusión. No existe Derek Fagmicharder. No me escuché hablar. Sí, pero explícalo bien cómo lo hiciste el otro día. ¿Qué? Lo de Derek Fagmicharder. Angus Granifaker era el que le da en la... Angus. Angus Granifaker. No era Derek. Es el filósofo que tiene la primera bajada de lo que se llama cuestionamientos de la jornada laboral. Ok. ¿No es cierto? Yo lo leí mucho porque ya cuestionamiento de jornada laboral me atrajo, pero fue como amor a primera. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Lo vi en la biblioteca y fue, ¿viste? Vos. Me enamoré automáticamente. De Angus Granifaker. Va cambiando la especie. Que después él llama, él tiene de alumno a Derek Fagmicharder, que es el que habla de que si el tiempo lo manejas vos, entonces las jornadas laborales deberían ser más flexibles. Ok. ¿Entendés? Sí. ¿Y cómo se escribe Derek Fagmicharder? Derek, como Derek con K. Como Fagmicharder, ¿no? No, no. Como Kaileti. No, yo decía es alemán, boludo. No, es Faij. Ah, con dos puntitos. Faij es Faij. ¿Pero cómo se lee? Z-W-E-H-A-R-R, una D rara que tienen los alemanes, D-H-Z-E-R, Fagmicharder. Ah, pero se lee Fagmicharder. Yes. Nunca escuché hablar de esa persona. Y el segundo nombre es Please. ¿Please? Sí, Derek Please Fagmicharder. Un poco raro eso. Tenemos un audio, vamos a escuchar, a ver. Audio. En un segundo. Ahora. Se trabó la máquina de los audios. Realmente lo raro es compartir la toalla, es que cuando se seca en el culo, después vos te secás la cara. Y pensás, me estoy secando la cara con la misma parte que se secó el culo. No, gracias. Y pero si quizás el culo se lo chupaste también. Bueno, es en situación de pareja, por eso ahí responde Laila muy bien su respuesta. Pero con mi hermana, no sé si quiero su culo en mi cara. ¿Por qué no? Además cuando está dentro del baño, por ejemplo, ¿no? Entran al baño. ¿No pensás que alguna vez un amigo, ojo con lo que voy a decir. Ay, Leti. Eso es porque vos lo hiciste. Se secó el culo con la toalla de las manos. Yo tengo, quiero preguntar algo en función de eso. Todos tenemos una toallita de bidet, una toallita al lado del bidet. Yo tengo una toallita al lado del bidet. Es que mi explicación es la siguiente. Con el bordó. Yo no tengo. O sea, que es el color que todo lo esconde. Bien. Inteligente. El color que todo lo esconde, el bordó. Por eso las alfombras persas son bordó, ¿viste? Que es como, tirá lo que quieras, tirá vino, tirá sangre. Yo no tengo. No se va a ver. Pero era clásico que en la casa o en mi familia teníamos una toallita. Del bidet. Sí. Sí. Que ahora me pongo a pensar, ¿sería que cada uno teníamos una? Usábamos todos la misma toallita. Por eso te digo. Lo que dicen acá en el chat, perdón, eso está limpio ya cuando vos lo secás. Si lo pensás y si lo lavaste bien. Sí, es verdad. No debería ser tan dirtito. Ha quedado alguna vez palometeado, ha quedado. Ay, Leti, es verdad igual. Y es verdad. Pero si... Cuando oscuras que te lavaste bien y al final... Pero ¿sabés qué? Esa toallita no tenía uno cada una. Lo cual es peor porque es chiquita. O sea, sí o sí machías el lugar del culo con el culo. Y no pensás lo mismo con el jabón. ¿Qué jabón? El jabón de la ducha. Eso, en realidad, no deberías pasarte el jabón por el cuerpo. ¿Pero vos estás segura que no se lo pasan por el cuerpo? Yo me lo paso porque vivo sola. Me lo meto, de hecho, y lo saco. Lo meto, lo dejo adentro, sacudo, sacudo. Sacudo para que se lave bien como todo el intestino, ¿verdad? No, yo hago en las manos porque a mí me es más cómodo. Pero de chiquita recuerdo que me pasaba el jabón. Yo peor, usaba esponja. Y usábamos con mis hermanas la misma esponja. Yo también usaba esponja en mi casa. ¿Viste que de chiquito uno usaba esponja? Para vivo también de chiquito te ensuciás más y tenés que fregarte un poco el cuerpo, las rodillas. Pero, por ejemplo, Mero, Nati no lo hace. ¿Vos te lavas los pies? Yo iba a bañarme de chiquito a armar un escándalo. Ah, sí. Es que era malo bañarse de chiquito. Yo hacía que me bañaba. Te metías en la noche y salías y abrías el agua. No, no me metía. Abría el agua. ¿Sabés por qué el niño no tiene derecho a ser un sucio? Porque es por tu salud, por tu bienestar. No lo puedo ver. Esa es la pregunta medio rara, ¿no? ¿Por qué el nene no tiene derecho a decir? No, no, más. Los derechos del niño, ¿no es cierto? Ya me venía el domingo pasado y que le digas, nene, es martes. Pasaron ocho días ya. Hay un video muy lindo que una mina, es española, seguro que lo dieron. Porque es muy viral. Quizás vos no. Pero que le dice a un nene cuánto, le pregunta a varios nenes cuánto se bañan. Y el nene dice, bueno, depende, lunes, miércoles y viernes me lavo las bolas y martes y jueves me baño. Es muy bueno, no, el culo dice, un gallego dice. Las bolas y el culo, ¿no dice? Creo que dice el culo. ¿Cómo? ¿Se baña completo? Dice, es gallego, ¿no? Es español. Y el nene dice como, lunes, miércoles y viernes me baño completo. Y martes y jueves me lavo el culo. Y lo dice re sincero, o sea, re como... Es que eso tienen los niños que... O sea, algunos días me lavo el culo y otros días me ducho entero. O sea, por ejemplo, los viernes y los miércoles y los lunes, culo. Con martes y los jueves me lavo entero. ¿Cuántos días seríais capaces de estar? Ay, no lo amo. Ay, lo amo. Pero los niños tienen esas cosas similares a las que decíamos de los hábitos que uno saca fuera de su casa e inconscientemente no se da cuenta que lo dan. Claro que no saben qué cosas no dan. Tipo, como ayer, mamá, que cuando me pegaste tres veces te lo dicen abiertamente en un lugar. Menos mal que lo dicen abiertamente. Sí, bueno, así la gente se entera, no hay que pegarle a los niños. Pero digo, los niños tienen eso de no tener ese filtro de qué vale puertas adentro y qué no vale puertas afuera. Hermoso. Como por ejemplo la violencia de Sandro, ¿no? Vamos con otro audio, a ver. El problema de la doble toalla es que a la de bidet no le dan el uso que se merece. Muchos se lavan mal la cola y dejan la arañada de tigre o la cola de bicicleta con aca estampada en la pequeña y linda toalla de bidet. Es lo que digo. No, pero no si es bordo. Eso es clave. Queda igual, solo que no la ves. Qué bueno, lo que no ves no está. Hay que desmitificar esto también. Exactamente. Porque nosotros crecimos con una publicidad de desinfectantes que decía que había gérmenes por todas partes. Que no se ven. Después aflojaron un poco con eso. Hoy te dicen como desinfectante quita olores. Yo lo uso, me encanta. No es que no lo uso. Me gusta para quitar olores, por ejemplo. Para limpiar el ambiente porque tengo amigos que... Ay, qué horror. Me encantó porreado. Entonces le tirás el shh y chau. Pero cuando éramos chicos era un zoom y había como dos borrachos golpeadores ahí que eran los gérmenes diciendo como... Te metiste en la boca de Natalia hoy. Me metí en la cuna del bebito, decían. Ay, era feo. ¿Te acordás de eso? Aparte eran como dos tacheros ahí jugando puncho. Horrible. Vale, ¿qué? DJ borrachos golpeadores. ¿Viste tacheros? El tachero es un laburante. Lo separo, lo separo, lo separo. No, no lo pongamos ahí. Pero sí, o sea, sí. ¿Me entendés el concepto? Estaban ahí como charlando. ¿Viste cómo se bajan y se ponen a charlar en un momento de descanso del día? Era eso. Eran como muy... Eran dos machirulos contando sus machiruleadas al fin, ¿entendés? Pero en cuanto a gérmenes. Eran visualmente... ¿Podemos buscar una publicidad de esas? Y la voz. Pasa que el producto sigue existiendo. El producto sigue existiendo. Ah, ¿sí? Y es el liso. Ah, ok. Pero vos decís que lo que... Pero ponían... Y o... Los mosquitos también los hacían así. Los mosquitos también. Las cucarachas. Unos merqueros, los mosquitos. Las cucarachas también, boludo. No puedo picar nada. Y decís, ¿por qué? ¿Por qué los hacés todo con la boca labiada? Medio tangueros. Hablaban muy así. Las cucas también. Las cucas también eran golpeadoras. Es verdad. Pero viste que cada uno tenía su personalidad. Ahora no me acuerdo cómo eran las cucas. Pero no eran los mismos. Las cucas, los mosquitos y los gérmenes. Pero vos decís que ahora ya no... Pero los gérmenes eran mal. Era eso. Era zoom y de pronto estaban diciendo como... ¡Oy! ¡Oy! Ya ve dónde estuve. En el plato de comida de Juan. Entonces vos te ibas... Se te iba construyendo en la cabeza que... Había un gérmen en tu plato de comida y qué sé yo. ¿Y por qué decís que hoy es distinto? Y le aflojaron un poco a esa imagen, viste. Hoy es más limpio todo. Como que muestran a una madre de blanco con... Los hijos son también, bueno, blancos. Todos blancos y van tirando el cosito. Queda más blanco. Vamos a escuchar otro audio. A ver... Sí, a la una, a las dos y a las tres. O primero viene el tenete. Es que es más un mensajito para las chicas. No sé, Homer, si vos te querés tratar. Bueno. Pero no me digan que nunca se pusieron la mano entre las tetas. Porque estaban, no sé, en la compu o mirando una peli o leyendo algo. Yo no. ¿Qué? Ponerte las manos. Ah, mano entre las... ¿Mano entre las tetas? ¿Para qué? Lo de las tetas me parece un buen ejemplo. Porque yo a veces estoy en mi casa así. Y si lo hago en un lugar, ¿queda raro o no? No, pero ella dice que entre las tetas. Y pero es que yo las tengo muy peleadas. ¿Muy qué? Peleadas. ¿Cómo peleadas? Muy separadas. Una la tengo ya y la otra ya. Entonces, de ponerme la entre las tetas, me entran tres manos. Necesitas que alguien te ayude. Se te va a pasar la espalda una, ¿eh? Si seguís jodiendo. Sí. ¿Vos te rías? ¿No te rías? Porque se pasa acá la axila y después se va para la espalda. Ya la vi esa. ¿Cómo entre las tetas? No sé. Yo sí escuché que... Sí, por ejemplo, si tenés la más tipo Nati, podés meterte la mano ante las tetas. Están pegaditas, ¿eh? No, pero usás más corpiño que te lo junta, entonces. Pero ¿cómo entre las tetas sería acá? Claro, en el entreteto. Juntarlos. No, yo capaz me agarro... Soy de tocarme así. Ok. No, de hecho el otro día está... Protéjeme, señor, con tu espíritu. Protéjeme, señor, con tu espíritu. No, boludo. El otro día estaba haciendo unas historias, encima hablando de mi abuelito. Y cuando la vi me estaba toda la historia haciendo así. Qué raro, ¿no? O sea, como que es uno de los hábitos que quizás no... Buen, boludo, fuera de joda. Estaba haciendo una historia y ponme cuenta. Mirá que yo intento decir cosas border, pero viene Nati y remata el doble, ¿o no? No, boludo. Fue sin querer, pero digo, como que lo disocié. No entendimos entre las tetas, ¿no? ¿A qué se refería nuestra fiel oyente? No sé, pero banco porque uno a veces se toca las tetas sin querer hacerlo. Porque en su casa lo hace. Che, ¿saben qué es un momento ultra? Es cuando tenés que hacer 25.000 cosas estando indispuesta, pero olvidándote que estás indispuesta. Esto es porque tenés las toallas ultra delgadas de Lady Soft, que te dejan ultra tranquila, ultra cómoda y ultra protegida. El triplete que necesitas para hacer lo que tengas que hacer sin que nada ni nadie te limite. Así que ya sabes, si sos de esas personas que no se quedan quietas ni un segundo como yo, viví tus momentos ultra al máximo con las toallitas ultra delgadas Lady Soft. Así que muchas gracias. Son espectaculares. Gracias, gracias, gracias. Dicho esto... No son unisex. ¿Cómo? Y no. ¿Qué sé yo? No, porque no necesariamente, Homerito. No, no. Son como... Nada más, tenés hasta ahí. Si sos indisponente o portante, las podés usar. ¿La dupi? ¿Qué? Ah, gracias, Amicha. ¡Estoy al vivo! Todo el chiste que yo tenía era para cagarle el chivo, así que mejor me bajé. Así que me lo guardo. Justito, justito. ¿Está de ello? Tenemos a Yael, a Maicho. A ver. Dale esto. Llega. Oh, my fucking God, you are alive. Hola, Yael. ¿Qué bien? Qué bien porque el Wi-Fi del hotel es una regia por honga, la verdad. ¿Cómo estás? No te quejé, no te quejé que estás en el primer mundo, no te quejé. No, estoy muy bien, estoy muy bien. En short y remera, ¿entendés lo que es el calor? Es hermoso. Yo también igual, pero porque sabés que soy una desubicada del clima. No, pero vos viniste en short y remera en julio. Sí. ¿Dónde estás? Estoy en Madrid en estos momentos, ciudad que la última vez que vine me pasó una historia bastante buena, la voy a contar cuando vuelva. Me la había olvidado por completo y ahora que volví me la acordé. Estoy con... ¿Vieron que yo me fui el viernes? La última vez que los vi en vivo a todos ustedes, estaba hecho pija. Y fui contagiando a todo el resto de mi familia. ¡No! ¡Eso! Sí, sí. Esa es una familia unida. Somos una familia que comparte mucho, así que el domingo estuvo mal mi viejo y ahora cayó Galia. Uy, qué feo. ¿Y cuántos días de cama en Madrid? No, no, todo dura dos días, todo dura dos días. Es una sentidita mal expresa. Como decía Eric Power Dicker, un filósofo... Sí. Que lo habrás leído varias veces. Sí, seguro. Irlandés. Cuando uno está enfermo, lo único que importa es la cama que tiene. O sea, después no importa si estás en Madrid. No. No, es fuerte, es fuerte. Vos sabés que después él tuvo una obra que se le dijo de estas palabras mientras se hacía comer el orto por un irlandés. Pero son dos momentos distintos del mismo filósofo. Yo ya vi que estuviste citando a mi partida. Me puso muy contento saber que ese cupo estaba cubierto porque me sentía mal de dejar el vacío. Igual leí solo el material que me mandaste vos, ¿no? Es que yo no sé nada de filosofía. O sea, solo el material que me mandaste. No, bueno, pero se te vio bien, boludo. Eyal no le mandaste ningún material y Edgar Marchik no... I fuck my mother. Fuck my mother. Está recancelada. Eric, fuck my heart. Dere, Eyal no te subas a esa mentira. No, fue... Aparte te quiero decir que me pasó algo que es que vi el material desincronizado porque primero vi a un recorte de Homero. Entonces, el recorte de los labios. Sí. Me reí muchísimo. Comenté. Homero puso algo de... Derek, fuck my heart. Yo dije, bueno, te estive, pobrecito. Debe estar viviendo un momento muy especial. Le like el comentario como quien tiene un gesto, ¿viste? Sí. Entonces, después vi el programa y entendí lo que estaba pasando y dije, no, bueno, está bien. Eyal, estás mirando el programa, o sea, entiendo que estás de vacaciones y quizás lo has agarrado algún que otro día. Eh, mirá, estoy mirando, viste, como para mí como la gente que miraba a tu medio anterior. Medio que lo ves y lo ves por TikTok un poquito, viste, y decís, no, sí lo ves. ¿Por qué hablas de un parito? Un poquito... No, pero es que... Tuviste que ir para ser bardedito, ¿qué pasó? Sí, te haces el filoso ahora que estás allá, boludo, y acá. Te haces el amigo de todos los streaming, hagamos un canal de streaming todos juntos, careta. No, no, yo los banco, yo los banco, pero lo que digo es, hay una masa de gente que dice, sí, yo los veo y los consume por TikTok, entonces dice, sienta de 10 a 13. Escuchame, ¿besaste allá? No, para nada, jamás salió una con tu silla. ¿Vos sos soltero? ¿Estás soltero? Soy soltero. Ah, soy soltero. ¿Ya usaste la toallita chiquita? ¿Qué quiere decir esto? La toallita de bidet. La toallita de bidet. La toallita de bidet. Tengo miedo. No hay bidet. No hay bidet, ¿no? No hay bidet. No hay bidet. Mirá, en Berlín no hay bidet. Que pueblo triste. Un padecimiento. Pueblo triste, tristísimo. Igual, en la posguerra, los dejó ocho mierda. Sí, los dejó ocho mierda. Así lo dejó, con el muro y con el ojete sucio. Sí. Pero... Lo echan del país. ¿Escucharon esto? Lo echan del... Lo deportan ahora. Por suerte ya me fui. Llegaba en 15. Por suerte ya me fui. Bueno, Micho... Flojo oferta. ¿Cómo? A nivel mercado. Flojo oferta, Bici. No. Flojo oferta. ¿De bidet o de chapes? De chapes. De las dos. Pero ahora ya estás en Madrid. Yo estoy en Madrid. Levantó el promedio. Y ahora siente que sí. En Madrid, nosotros somos... Por lo menos la última vez que fui yo, que fue hace mucho, 2015, somos muy atractivos. No sé ahora que capaz que... En todo el mundo los argentinos. ¿En todo el mundo los argentinos? ¿En serio? Sí. A mí me sorprendió. En serio, nunca tuve tanto éxito sexual como en Madrid. Lo único que te pido de ellos es si vas a estar con alguien que no sea argentina. Claro. Y probá algo. ¿Sabés qué pasa? En la habitación duermo con mi papá. Ah, ya. No es el mejor contexto para... Yo lo estuve pensando, ¿viste? Mirá si algo progresa y le digo no, no podemos ir a mi pieza. Está mi viejo. Bueno, Micho, pero capaz podés volver a chapar y solo chapar, que es algo adolescente y es muy hermoso. Igual a la casa de ella. Y revalorizar el chape. En la vida pública, si no. Puede ser. Puede ser. Para mí el mundo se divide entre la gente que disfruta el chape por el deporte del chape, como vos y como Logan. Yo no soy tan de ese equipo, pero bueno. Y para los que es un trámite, para después Culiarquen, los odio. Para mí, no. No es un trámite. No es un trámite. Yo tampoco lo disfruto. Solamente el chape. No, es hermoso. Y un chape me deja unas ganas de algo más, no te voy a mentir. Pajero. Una cuquita y a dormir, nene. Claro, cuquiate vos, boludo. Me iba a cuquear sin chapear y sin chapar igual. Pero te ganaste la chapa de chapar. Pero dejame en paz, vieja cuquera. Una cuquita. Todo el mundo, todo el tiempo estás en el parque alimentando palomas y diciéndole a la gente que se cuquee, vieja cuquera. Amigo, te mandamos un besito. Te queremos mucho. Te quiero, ellos. Y te extrañamos. Yo también los quiero. Nos vemos dentro de muy poquito. Me da pena que Homero se vaya. Me gustaría que se quede porque me río muchísimo viéndolo. Pero bueno, si se quiere quedar, para mí que se quede. Hashtag Homero Fijo en Olga. Homero Fijo. Por favor. Bueno, amigo, te quiero. Cuídate y disfrútalo. Bueno, pásenla muy lindos. Te quiero, Margie y yo. Nos vemos el lunes. Besitos. Chau, 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 chau. Chau. Lo extraño ahí a Yel, ¿eh? Y sí, se lo extraña. Extraño cuando salimos. Esos chistes verga que hay. Ay, no, eso es lo que menos extraño en el mundo. Lo que extraño es cuando salimos a fumar Puchito y a hablar del programa. Y él dice, me voy a comprar un café. Y me da una paja que tarda, a veces tarda. ¿Mamá habla de espectáculo o no mamá habla de espectáculo? Ay, hola. Hola. Justo, vos serías, ¿cómo era tu nombre que nos dijeron que iba a ir a un columnista? Bueno, me parece de cuarta, que no te lo sepa. Pero yo no voy a estar empezando peleando con vos. Sí, con vos, porque soy la panelista. Y sí, considero que si yo quiero un lugar en este programa también, tengo que estar peleándolo. Sí, ¿no? Porque no a todos nos toca las cosas, puede ser la hermana de Leticia Siciliani. No, yo soy Leticia Siciliani. Yo soy Leticia Siciliani. No, no, yo soy Leticia Siciliani. De Griselda me importa tres carajos, a las dos las agarró. Vos. Bueno, Andy. Andy Sementi. Mucho gusto, muy contentos de estar acá. ¿De dónde sos vos? De Lugano. Ah, de Lugano. De la República Independiente de Lugano, que es un lugar que tiene al Rey Lugano. Y bueno, ahí nos amamos los espectáculos, por eso me gusta mucho el programa, porque hablan de los espectáculos. Ay, a nosotras nos gusta. Yo me veo todo. ¿Ah, sí? Sí. Como nosotras. Porque Sementi es tu apellido. Sementi, sí. Y tengo mi programa, en Radio La Patriota tengo, Andy Sementi vio, porque veo todo el espectáculo. Me encanta. Escúchame, ¿y qué? ¿Nos trajiste un tema hoy en particular o vas a hablar? No, pero yo quería participar de, si vos querías hablar de la herencia de Sandro, yo también puedo participar y podemos hacer así espectáculos y cosas que hacemos. Porque acá no falta un columnista espectáculos, así que no... Ay, ¿puedo ser yo? Y podemos verla. O sea, nosotros a veces vamos probando personas y podemos... Deberías traer información exclusiva. Claro. Y tengo, obvio. A ver, por eso. Yo hice cosas muy, muy, muy jodidas por el Mundelepeta. Yo una vez me quedé agarrado al chasis de la camioneta de Tinelli para ver si él tenía novio o si estaba separado de la que después le robó Santimaratea. Bueno, yo estaba siendo... Hace poco fue eso. Y me fui hasta Punta del Este. Aunque en realidad agarró una loma de burro en Flybent y quedé ahí. Me raspó toda la espalda. Pero eso es muy peligroso. Para mí la agarró a propósito. Pues sabía que estabas vos abajo. Sí, fue horrible porque lo corrí. Lo corrí a toda velocidad, corte de Terminator, ¿viste? Yo lo corrí por la ruta corriendo, no la camioneta de Tinelli que se me iba, ¿viste? Y yo corría, corría, corría. Y por suerte justo atrás pasó un camión. Entonces me agarré, me agarré un camión de chancho y lo pude agarrar en el peaje. Y me volví a agarrar del chasis de la de Tinelli y llegué a Punta del Este. ¿Has tenido problemas legales por este tipo de persecuciones? Porque en realidad no están en regla. Si has tenido problemas legales, digo, si alguien te denunció por subirte a un... No, porque soy paparazzi. Puedo hacer lo que quiero cuando quiero y cagarme en la vida de la gente. ¿Por el periodismo? Por el periodismo y por la noticia. ¿Sos periodista? ¿Estudiaste periodismo? Estudié periodismo en la Comerrinal de University, que ahora es una pescadería. ¿De qué se ríe, hijos de puta? No tenemos todo para la UAD, ¿eh? Yo fui... No estaba... No sé si tiene... Igual me costó 11.000 dólares, puse. Igual no sé si tiene un aval la Universidad Gómez-Rinaldi. Al menos yo no la conozco. ¿No la conocés? Está como el David, pero el Rinaldi. ¿Dónde queda? Armado... Hay una estatua gigante de Rinaldi. Gigante. 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 ¿Dónde queda? Y del pitulincho sale agua natural de manantial que puede tomar si querés. Y diga... ¡Ah! ¡Toma! ¡Vámonos otro! Escúchame, ¿dónde es esa universidad? ¿Queda irlugano? No, queda acá en Sarmiento de la Rea, pero hoy hay una pescadería. Ah, ya no funciona más. Ah, ¿cuánto duró? ¿Te lo llegaste a recibirte? Fui primera generación y última. Y fue buenísimo. Rinaldi no estaba enterado de eso, pero al final vino él, mandó carta de documento que nos pareció súper antipático que lo haga, porque él no cobró por eso. ¿Por eso cerró? Claro, pero no... Y después yo hice una maestría en Escándalos. ¡Ah! ¿Eso dónde? Y formación de Nuevas Noticias Fuckin' News. Ah, formación de Fake News, pero eso no está mal. Formación de Fuckin' News. ¿Qué? Fake News. Eso. Pero eso está mal, hacer Fake News. Fake News. Fake News. Pero eso está mal. ¿Cómo que te enseñan a hacer Fake News? ¿Eso Tereré? No. ¿Pasa? Es mate, ¿querés? Ah, pensé que era Tereré que te pone... Ay, yo tengo novio Rubén que no sabe lo que... Un paraguayo de 19 años que está en la obra. ¿Vos cuántos años tenés? Que toma... Yo tengo 41. Ok. Ah. Espérame, como uno de 19 años, 19 hijos tiene. No sabe lo que... Pero no me dan las cuentas. No es... Ay, no. ¿Cómo lo conociste? No es leche, es yogur. Ay. La buena, perdón, que me pongo es así. ¿Qué querés? Hace mucho estás, ¿no? Porque era ilegal. No, hace un año, supongo. Hace un año, sí, sí. Vas. Escuchá, ¿qué otra primicia tenés así en tu haber de haber descubierto vos? Me interesa eso. ¿Qué primicias? Así como la de Tinelli... Yo sabía que se iban a separar... Tinieto es el que se iba a separar de Rodrigo de Pol. Ah, ¿sabías antes? Pero lo dijiste... No, porque yo vi una bruja. A Sonia Witch. Sonia Witch. Sonia Witch hace todos los trabajitos. ¿Y ella te tira la data, vos? Claro. Y le salió en la borrada del café, le salió de Pol. Y le salió Tinelli separado. Y ahora de Pol va a volver con Camila Holmes. Ah, ¿sí? Es una primicia para... Pero, escúchame... Para vos podés confirmar eso, porque me parece algo que no puede... O sea, no lo dijo nadie todavía. Acá me están diciendo por cucaracha... Sí, se va a separar y va a volver con Camila Holmes. Pero, escúchame, ¿vos lo dijiste que ellos iban a separar? Porque si no lo dijiste, no vale la primicia. Con que lo sepas, no se alcanza. Mirá vos qué cocorita, ¿no? Mirá vos qué valiente que sos. Porque vos después acá salís, ¿sabes? Sí. Y después nos vamos a ver acá afuera, ¿sabes? Sí, nos vamos a ver. Eso picante, Andy. Nos vamos a ver. Vale, si vine con la Galacia, el cinturón negro de Jiu-Jitsu, con punta roja. ¿Con quién? Con la Galacia. ¿Quién es la Galacia? Mi amiga trans. Ah, salís a todos lados con ella. Claro. Con ella hacemos el espectáculo. Hacemos un espectáculo a fin de semana en Uretra. En la avenida que te roban. ¿Necesitas venderla? Escúchame, te quería preguntar algo del look que te... General, acá te roban, ¿conocen? No. ¿No conocen Lugano? ¿Cómo es? Sí, obvio que conozco Lugano. Les hago la visa, tienen que venir. ¿Dónde es que queda el teatro, entonces? Les hago el visado en Uretra. No, no es un teatro, no es PDS, es boliche. Ojalá tuviera un teatro. Bueno, ya lo vas a hacer en algún momento. Es boliche. Te quería preguntar si había algo del look que tenías que agradecer. Viste que a veces... Ay, sí, tengo medias vulvana. ¿Cómo? Tengo... Sí. ¿Medias qué? Vulvana. Vulvana. Te deja un bulbote así, impresionante. Ok. Te hace, nunca come. Ay, y los anteojos están muy lindos también. Viste cuando come, que es muy de profe de matemática. ¿Cómo de profe de matemática? Es que los nenes no pueden prestar atención. Viste cuando el bulbote come el... No se hace eso. El medias vulvana no permite. Tiene unas protecciones impresionantes. Bueno, es muy lindo tenerte acá, eh. Tenemos un mensaje para vos. Hay gente... Pará, pero ¿me hablás de la herencia o no me vamos a hablar de la herencia? Pero vos tenés que hablar, vos sos el columnista. Ay, pero yo venía a acompañar hoy a presentarme nada más. A ver, vamos a escuchar un audio. Hola, increíbles. Tengo una pregunta para Andy. Sí. Puede ser que haya dicho que es de Luano, pero... Suena como medio paraguayo. Porque mi novio es paraguayo y yo estoy todo el tiempo con paraguayo. Porque hacemos los viajes con las naranjas. ¿Con los qué? Mi novio va a buscar a Paraguay naranjas y las trae en un avión. Y después las mismas naranjas las llevamos a Madrid. Qué raro. Llevamos 400 kilos de naranjas. Pero en avión... Pero es tráfico. De Paraguay a Buenos Aires y de Buenos Aires a Madrid. Lo salimos de una pista que era de Shabran. No, pero todo eso no sé si suena muy bien. Pero escúchame, eso... De Shabran era la pista. No está bien eso, Andy. Eso es tráfico. Andy. ¿Sabés quién era la pista? La producción, ¿sabés? De Shabran era la pista. Antes. Ahora está abandonada y por eso salimos de ahí. Porque Rubén Simber me explicó todo. Esperamos en vivo. A ver qué te explicó. Que son unas naranjas especiales. Que a los madrileños les gustan mucho. Y a los europeos les gustan mucho. Porque los dejan allá arriba. Ah. No sé si está bien que digas todo esto. Con la vitamina C. Todo esto al aire. Porque no sé si está tan bueno el tema del tráfico de naranjas. Se puede abrir como una causa nueva. ¿Rubén pilotea el avión? Rubén pilotea el avión, sí. ¿Ah, es piloto también? Claro. Y yo las municiones. ¿Qué municiones? Y hay mucho ladrón. Muchas cosas raras. Vos tenés que estar preparado. Ahora, puede ser Andy que si estás metido en otros trabajos no vivís del periodismo todavía. Ahora sí. Ahora estoy re brillando totalmente. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegaste acá? Claro. ¿Cómo llegaste a estar en los medios? Pisando cabezas. Ah, Andy. Eso es feo. No, no es feo. Es como si llegamos a la periodista de espectáculo. ¿Qué te crees? Vos la veas a Pia Show y parece buena ahora que está ya está en cámara. Pero antes tuve que lucharla muchísimo. ¿Y tenés amigos? La gambrosina, ¿sabes cómo la peleaba en los móviles? Te codiaba así, ¿sabes qué? ¿Pero a quién le pisaste la cabeza, por ejemplo? ¿A quién dejaste atrás? No, yo hice un casting una vez hace mucho tiempo y Robertito Funes a mí me puso la sante en el agua, lo digo acá abiertamente, él me conoce ya. Es amigo nuestro, Robertito. Lo voy a cagar trompada algún día. Él ya me conoce, hace poco tuve con él en un programa de él. Él me puso, él me puso la sante en el agua para que yo vaya al baño a hacer la poporeta y ahí él entró en C5N y brilló. O sea, si no iba a ser tuyo ese puesto. Claro. Bueno, pero ahora... Y yo acá tuve que ir a... A tuve que chupar a Lucas Friedman. ¡No! Eso no se puede decir al aire. Y no está bien igual que te haya hecho hacer eso. Andy, no está bien que te haya hecho hacer eso. Vos fijate que yo dije, se la tuve que chupar a Lucas Friedman para estar acá y ella dijo, eso no se puede decir al aire. O sea, fijate, no es que dijo, no. Después recalculé, no solo no se dice que exponés a una persona, sino que no puede ser que eso haya pasado. Yo no creo que eso haya pasado. ¿Me podés hablar? ¿Está Lucas Friedman acá? ¿Llegó? No, no viene más. Ya va a poner la cara, ¿no? Después de Messi estás allá arriba, olvidate. A mí no me coge más. Pero sabe quién sos y... A mí no me coge más. Ay. Que no digas así. No podés hablar así. Bueno, perdón. Si tuvieron un amorío, no sé si lo podés decir abiertamente acá. Es cuidar a la otra persona. O sea, vos hablás de vida de otra persona, de tu propia vida también. No, bueno, pero fue algo que no hizo por gusto. ¿Sabés lo que a mí me molesta con él? Que él lleva su vida perfectita siempre con Pau y con todo, con Olga, con Miguel y todo. ¿Y a quién viene a contarle los problemas a Lugano después del monoblog? A mí. Bien. A mí. Se pone un Liliana, se pone un... Yo le pongo unos pañitos de agua fría en la frente, en el verano, ¿viste? Yo lo baño. Ah. Yo lo baño. Ahí está. Ay, apareció. Igual que incómodo, chicos, ¿eh? Hola, amor. No me digas. Hola, amor. Me resulta un poco incómoda la situación. Sentate ahí, sentate conmigo, enfrentate, dale a la verdad y las cosas. Hola, Luqui. Luqui, yo traté de cuidarte, que no diga cosas así sobre vos, que no hable de cualquier pavada, que no te... Hola, Andy. Insucio. Dijo que lo obligaste. Hiciste casting sabana con él, para que entre acá de panelista. Ahí. Dice muchas mentiras. Lo tengo que aclarar. Difama gente. Difama gente, porque después, ¿qué buscas? Vos no me hiciste cantar el ojo del mío con el miembro en la boca tuyo. Fue un día que estaba totalmente pasado, enroscado, que me dijiste, no puedo llegar a casa así. Viniste al monobloc y yo te dije, sí, te puse Liliana, le dije a la Marchela Nato que te preparé la comida, todo, te dimos pollitos de los pollos locos, que es lo mejor. Y después, ¿qué me dijiste? Ponete el miembro en la boca y cantame los soles míos, por favor. Todo entangado con una bolita en la boca de esa... No, bueno. Todo esto lo hace, les voy a explicar por qué lo hace. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque después, obviamente, lo que pide es dinero. Ah, te extorsiona. Decí la verdad. Decí la verdad. Vive, ¿saben de qué vive? ¿De qué vive? Saca videos. De ser brillante, mi amor. ¿Eh? De ser brillante, mi amor. No, eso no es ser brillante. Ninguna tonta, ninguna tonta. Eso no es ser brillante. Ninguna tonta. Manipula, manipula gente, engatusa gente, te meten líos y después... Te meten líos con la policía y después te dice que tiene videos tuyos. ¿Vos también estás metido en el tráfico de las naranjas? Yo no tengo nada que ver con eso del tráfico de las naranjas. Pero a él sí lo conocés. Bueno, sí, lo conozco. ¿Y de dónde? De los medios de comunicación... Nosotros no lo conocíamos. Pero vos lo propusiste. Nosotros hicimos para el Año Nuevo en Lugano, The Great New Year Lugano Fest, y nos contratamos al toro para aceitarlo todo. El toro chocho, pero hicimos el vínculo, lo hicimos con Lucas. Y el toro no quería porque decía, yo soy técnico, soy baterista, vengo de hacer gira internacionales. Y no quería, entonces Lucas le metió ribito en la bebida y el toro está aquí. Que le elevamos y bailaba todo aceitado así, muy Berlín. Y él, ¿qué hacía? Lucas Friedman. Y Lucas estaba muy enroscado esta noche y le tiraba con unos dardos de los que son con sopapita. Sí. Le tiraba dardos de sopapita al toro. Ah. Lucas, qué raro. No te imaginas. Si hay alguien de quien no me lo esperaba, era de vos. Y peor, te digo, Lucas tenía una persona de talla pequeña, no un enano, y le decía, sacaba lengua y mojaba el dardito de sopapas, lo mojaba en la lengua al enano. No, bueno. Lo cargaba. ¿A dónde vas? ¿A dónde te vas? No podés decir todo eso. No se hace eso, Andy. Andy, igual si te hacía. Y me iba a seguir escalando un montón, ¿o no? Sí, no tenía final. Andy, siento que tenés mucho curro vos. Ay, qué cagón. Bueno, me lo estás exponiendo mucho. No me lo esperaba de Lucas Friedman. Me lo podía esperar de cualquier persona de acá adentro, pero no de Lucas Friedman. Pero vos le creés a Andy. Y un poco sí. Andy, vos ahora aún no tenés pruebas de lo que estás diciendo. No, ya sé. No tengo ni pruebas ni dudas. O sea, vos decís que tenemos que creerte. Nadie habla con pruebas en el espectáculo. Es verdad. Sabés que tenés razón, nadie tiene pruebas. Tenés que hablar en el potencial. Ah, Lucas habría usado la lengua de hablar. Pero vos usaste todo el tiempo ningún potencial. Porque son hechos fácticos. Andy, nos encantó. Acabas a meter un penetrante. Nos encantó. Nos encantó, Andy, tenerte. Una cintura impresionante tienen ustedes. Gracias, Andy, por venir. Capaz te esperamos otro día. Estuvo bueno. La próxima traete más información. Porque hoy me preguntaste a mí por la herencia de Sandro. ¿Qué te pasa con Leti? ¿Qué te pasa? Toma. Gil. Te esperamos la próxima. Gil. Con más información. Gracias. Gracias, chicas. Gracias por invitarme. Gracias. La próxima hablemos de espectáculo también. Yo les traigo las noticias. ¿Nos traes información? Obvio, tengo todo. Dale, nos encanta. Gracias, Andy. Suerte. Gracias. Saludos para Roberto. ¿Roberto era? No, Rubén. Rubén, Rubén, Rubén. Bueno, perdón. El Rubén. Para Guayo, hermoso. Saludos para el Rubén. Bueno, amigos, vamos a seguir con este programa. Me gustó Andy, para que vuelva. Porque no tenemos columnistas de espectáculos y en otras nos encanta ese mundo. La verdad que sí. Ustedes pueden venir él tranquilamente. Pero es un poco, no sé, a mí viste que no me gustan los que atacan. Es un poco, la palabra es... Vintage. El periodismo viejo, ¿no? Como todo así, barderito. Como disfrutemos de los espectáculos, no hace falta. Banderas presenta su nueva fragancia femenina de Icon Femme, que es increíble. Y la pueden conseguir escaneando el QR. Nosotras con Leti siempre nos ponemos. Es que es muy rico. Cada vez que lo vuelvo a leer, vuelvo a recordar, porque me encanta. Yo me lo quiero llamar. Ay, boluda, lo amo. Es que es muy rico, en serio. Me encanta, me encanta, me encanta. Uy, realmente es riquísimo. La fragancia súper fresca y floral, ideal para la primavera, pensada para todas las mujeres icónicas. Chicas, en serio, esto la rompe. Nueva fragancia femenina de Icon Femme. Pueden entonces escanear el código, lo consiguen, de verdad, es riquísimo. Y ahora sí, llegó el momento de presentarla a ella, actriz modelo conductor. Y encima, es la cara de este increíble perfume de Icon Femme. Sí, con nosotros, Steffi Reutemann, en serie increíble. Lo vas a hacer con un poquito, ¿ok? A ver, trajo, igual todo, es que esa cosa me pasa, que es trajo. Ay, olemos a tu perfume que sos la cara, ¿viste? Ay, me gusta mucho, mi amor, qué lindo. Olemos a The Icon Femme. Ay, yo sentía, yo sentía algo lindo. Sí, es riquísimo, ¿eh? Costa que es muy, muy rico. Está buena, está buena. Qué linda que estás, como siempre, siempre impecable, diosa, combinada. Amor, qué linda estará acá. Aparte, ¿viste la campera caída sin querer? No, y el saco abajo, me quiero matar. Y nosotros, no, no, ustedes están muy bien, no se hagan, ustedes están muy bien. Yo estoy con un short, o sea, ¿de dónde puedo estar? Está buena. No, amor, ay, pero estás... Estoy como onda chilo, ¿no? Estás muy bien. ¿Vos vas al gimnasio hoy después de acá? No, voy más tarde. No, después de acá es lo peor que me puede pasar, tener que ir... Bueno, Dios, estás hermosa, tenés todo naranja, a ver qué es un conjunto. A ver qué es de file, ¿ah, re vintage? No, qué es de file. Igual, pará, yo flasheé, porque me llegó un conjunto, ¿no? A ver, sí. Y dije, ay, me lo voy a probar, me lo voy a probar. Me di cuenta que el top es como una bikini. Sí. Y yo soy medio que ando medio en pelotas, pero no tanto. Entonces dije, no, pará, no puedo salir en pelotas lit. Ah, o sea, es como bikinita. Estoy como medio ya aproximándome a la primavera. Estás muy linda, pero es un lookazo, es un lookazo. A mí no se me ocurre ponerme una bikini con un coso de cuerito y con una campera de gym, pero caída de un brazo. ¿Por qué a mí no se me ocurre? Yo soy el profesor la metani si me pongo eso, mirate, o sea, chao. No, ustedes están hermosas, o sea, literal, las veo un montón. Ay, en serio. Amo, amo, bueno, Olga y amo sería increíble. Ay, muchas gracias. Me encanta. Pero ponele, el look de hoy, ¿a vos se te ocurre en tu mente? ¿Cómo se te ocurre? Porque o alguien te lo pasa. A mí yo te veo y digo, wow, re cancher, pero jamás me hubiera ocurrido. Y esto caído y el coso negro abajo y el coso de la bikini. Yo creo, la verdad, antes era mucho más estructurada para todo. No solo para vestirme, sino para todo. ¿Olé? Sí, un poco más cerca. Igual se te escucha, pero mejor. Sí, era mucho más estructurada en todo sentido y con la ropa me pasaba. Y de repente, yo creo que en la pandemia empecé como a liberar un montón de cosas, literal, cosas más personales y entre eso como ponerme lo que se me encanta. Antes te daba vergüenza. O no querías usar, tipo qué, como vestirte más loki. Un más loki. Ay, qué vena es. Sí, si me pongo doble campera o me pongo un coso de un traje de baño que nada que ver. Y ahora siento que al destrabar esas cosas, esos bloqueos que uno tiene mentales en todo sentido, empezás a ser más creativo, a jugar más. ¿Puede poder triunfar si digo malla en lugar de traje de baño? ¿O es una de las reglas de cierto? No, te juro que no. No voy a poder. No. ¿Tengo que decir traje de baño? No, para nada. Yo siempre dije malla. No sé por qué es traje de baño. Estoy muy, muy, estoy consumida por los montajes. Sí, porque es latina. Estoy muy latina. Es que no dicen malla o no, dicen traje de baño. No, es que malla no saben lo que, malla piensan que es como una calcita, viste, de baile. Otra cosa. Como una malla. Hay una mallita, claro. Como una mallita. Ay, pobrecito, dirías vos, Nati. Sí, pobre. Bueno, Steph, bienvenida, muy contenta de tenerte en Sería Increíble. El 1122446542 nos puede mandar preguntas para Steffi o lo que tengan ganas de decir. ¿Cómo estás vos? Contanos. Estoy, estoy bien. O sea, es, es. Ah, todos les da. No, te damos. Te damos. ¿Por qué ternura, viste? No, pero. ¿Por qué, por qué ternura? No, no sé, medio ternura porque cuando empezás ya a decir estoy bien iba a seguir, no era que dijo bien. Bien, como esperando la próxima pregunta. Me gustó porque lo pensó, viste que nosotros decimos que la respuesta bien. Perdón, perdón, que intercumpamos. Es una torta. Pero esto es una guachada. Ni siquiera saludaste a la invitada. Saludé a la invitada afuera, la conozco, trabajé con ella. Sí. ¿En qué trabajaron? Sí. En Editando. ¿Editando Tele era o no? ¡Amo Editando Tele! Del team de Nati. Amo Editando Tele. ¿Vos estuvieron en Editando Tele? Y después me fui a buscar una tortita. ¿Editando Tele es el de Net? Sí. Yo prefiero editando Tele XL porque es más... Una concha de mi madre. ¿Querés comerte mi plato o no? ¿Sos de esas personas o no? ¿Vos sos la que sale a comer y se come el plato de novio o no? No se pide el suyo. ¡Qué pesada, Dios! Soy muy así. O sea, no querías una. ¿Querés esta? Una aranda no te pidió, técnico. ¿Te lo hizo? Eso me va a caer como una cremita. Una cucharada te va bien. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte esto, ¿eh? A ver. ¡Ay! ¡Qué porquí! ¡Ay! ¡Ay, lo voy a chupar de la mano! ¿Qué manchas a la invitada? ¡Uh! Muy Esmeralda, Mitre. Eso es viral. Ahí está, ahí la tenés. Chicos, ¡era el mío! ¡Era el mío! Chupado por Stephanie Robin. ¡Qué genial! ¡Perdón! Yo lo miré y dije, ¿está chupando mi teléfono? Pará, te lo voy a chupar. Te lo devuelve chupado. Vendelo. Estamos todos con saliva de Stephanie rápidamente. No, esto me va a hacer muy mal porque me va a hacer muy mal. No quiere, te pido solo un arándano. Bueno, comí un solo... Devolvemelo a ver, no pasa nada. Yo no creo en esas cosas. Ay, gracias, amor. Ojo con cómo lo comemos. ¡Ay, chapamos! Estamos chapando. Son socios. No, te juro que no. Ojalá. Ojalá, pero yo no lo siento así. Si querés, lo hacemos ahora. O sea, me encantaría, pero no. No. Bueno, Steph, no, que me dio ternura porque para mí te dio ternura porque dijo, estoy bien. Como que lo pensó, ¿no? La respuesta automática que uno dice bien y vos. Claro, que estás esperando la próxima pregunta. Es que, la verdad... Ay, gracias, amor. Gracias, Evita. Justo ayer tuve un asado en casa. Full familia, primos. En casa es... Perdón, en la casa de mis papás. Claro, uno todavía le dice casa y más si vivís en otro lado. Total, total. Uf, no corté el cordón, después de cuatro años. Hace cuatro años te fuiste y todavía le decís casa. Buenísimo. Sí. Es sano para mí, ¿eh? Sí, es que cuando vengo a Argentina estoy ahí. Pero antes de irte, ¿vivías ahí? ¿No vivías sola? Viví sola un año y medio. Ok. Pero no, nunca lo sentí. Era como un hotelito. Y papá y mamá nunca te desalojaron porque están los padres que apenas te vas, se hacen un escritorio, ¿viste? Mis hijos. Sacan las camas. Era un escritorio, te lo juro. En mi cuarto de pintura ahora. Al día siguiente era un escritorio y te dolió. Eso duele. Y es feo. No sé, fue raro. Fue raro. A vos, Steffi, para mí te dejaron hasta el peluche arriba de la cama. Sí, todo. Y aparte, sí, mi hermana sigue ahí también. Duermo con ella cuando, o sea. Ay, es re lindo. Pijama party. Y seguro es re linda tu casa, repulcara, toda blanca. Es muy linda, es muy pulcara y muy limpia porque mi mamá es tremenda organizadora, pero normal, normal. Che, y vos, o sea, si te preguntamos dónde vivís, vivís en Miami. Sí. Pero cómo dividís, o sea, en general, ¿estás poco tiempo ahí? Justo este año fue el primer año, por eso te respondía como, estoy bien. Como que este año fue un año de asentarme y decir, ok, vivo acá, viajo para hacer este laburo, estudio tal. Como que fue un año de entender hacia dónde estoy yendo. Como que se ordenen. ¡Uf! Una angustia. El 2022, rarísimo. Después de la pandemia fueron dos, tres años raros. Como contenta porque un montón de cosas estaban pasando y, nada, uno va creciendo y se va transformando y está buenísimo, pero mucho retorno de Saturno, o sea, mucha, como, ay, no, muy incómoda, muy incómoda. Como desorden, como que no te hallabas. Muy, mucho desorden, sí. En otras cosas, re lindo, como que pasándole a la puta madre. ¿Pero en qué no te hallabas, ponele? En lo que yo quiero hacer. Como que estaba haciendo muchas cosas en piloto automático, como que, uy, bueno, hago esto porque lo tengo que hacer y hago, pero yo miraba para atrás y decía, pará, pero yo qué quiero, a dónde quiero ir. ¿Qué cosas ponele? Le hiciste que dijiste, che, esto, no sé, no sé si me gustó tanto. No, por ejemplo, alguna, no sé, me invitan a algún programa en Miami para conducir. Y yo digo, yo no sé si quiero conducir. Y caí ahí porque, bueno. Pero capaz uno siente que te sirve, ¿para qué? Pero como, bueno, está bueno, anda. Me empezó a pasar y me empecé a perder. Dije, pará, yo no quería hacer esto, tipo, nada que ver. Y empecé a decir que no un montón, que también me costó muchísimo. Que es muy sano también. Es muy sano. Pero primero pasaste por la etapa de decirle que sí a todo. Sí, claro, mucho. Y sentías como que te estaban arriando a donde querían. Claro, que no estabas decidiendo vos. Exactamente. Es medio feo eso, como que te asfixia. Y uno cuando empieza a decir que no, se da cuenta que le está diciendo que sí a un montón de otras cosas. Entonces, ahí dije, fa, y ahí se empezaron a desbloquear un montón de, pero mal. O sea, desde castings, desde trabajo, desde, no sé, oportunidades que o no estaba viendo o no estaban llegando, porque estaba en cualquiera, en cualquiera. Claro. Y siendo que este año se empezaron a dar un montón de cosas que dije, ah, pará, es por ahí. O sea, acá me siento bien, sí. ¿Sentís que tu público, la gente que te conoce, cambió mucho? O sea, tenés mucha gente de Argentina, pero digo, sentís que por tu vida de los últimos años, que vivís en Miami y que quizás tenés otro entorno y has hecho otras cosas más internacionales, ¿cambió un poco o sigue siendo...? No, se amplió, se amplió bastante. O sea, si yo miro tu Instagram estadísticas, ¿qué me aparece en países? Bueno, depende del mes, pero me aparece full Colombia, México. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero mucho más Argentina o muy dividido? Mucho, todavía más Argentina. Ok, pero tenés también muchos otros países. Sí, también tengo otros países. ¿Y te gusta eso de trabajar para, no solamente para Argentina, sino un poco más amplio? Me encanta. Eso siempre me gustó. Nunca me imaginé viviendo en otro lado. Eso sí, como que me sorprendió y me tuve que acomodar un poco a la fuerza en Miami por la pandemia. Después, ahora te digo, me siento full en casa. O sea, ahora ya quiero estar ahí y quiero estar en casa. ¿Otra vez está Messi en Miami? Ah, amor. No, 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 yo quiero un asado con Messi. No ocurrió, todavía va a pasar en cinco minutos. Sí, Steffi. Sí, es obvio. Pero ¿para quién tiene contacto así con Messi de tu familia política? Mirá, mi suegrito es amigo. Y tu suegrito sería, básicamente, Ricardo Montaner, ¿no? Ricardo Montaner es amigo de la familia. ¿De la familia Messi? Pero ¿de la familia qué sería? El papá. De Jorge. ¿De Jorge? Ok. Es el mejor amigo de Tiago. ¿Cómo es Nati? No va a saber que es Jorge. Es el mejor amigo de Tiago. Se juntan todos los juegos a jugar a la play con Tiago. Ahí va Gabon. Ay, hermoso, hermoso. Qué buena imagen, ¿no? De repente. Sí. Es nada, como que hay contacto, pero... Va a pasar. Va a pasar, pero está para la gente de estar en Miami. Uno habla mucho de Messi, que Messi, pero Antonella es la capa en todo esto. ¿La conoces? Bueno, la he cruzado. Sí, la he cruzado. Hermosa, preciosa. Pero ¿la he cruzado? ¿La he cruzado en el súper, en el chino? No. ¿En una comida? En un cumpleaños. Ah, ok. ¿De quién? En un cumple. Ah, ¿quién? Ahora, tipo, que no lo quiso decir, más lo quiero saber, ¿entendés? Después te digo. Listo, listo, listo. ¿En un cumple que fue acá? Sí. ¿En la Breche? No. ¿Qué te vas a pensar? ¿Es Marc Anthony? Ay, me gusta este juego. Es Marc Anthony. Ay, para ver, yo soy la piel. Si querés jugamos enigmático, pero capaz no lo querés decir. No, no. Podemos jugar al quién es quién. ¿Entendés? Bueno, pero es hombre. ¿Tiene pelo? ¿Tiene pelo? Sí. ¿Tiene lentes? De lectura, o sea, usa lentes todo el tiempo o no. ¿Es hombre? No. ¿Es mujer? Sí. Ya sabés vos. Yo siento que ya sé, pero yo pensé que había sido en una Breche el cumpleaños. ¿De quién? ¿De quién? De que un abuelo, papá. ¿De qué te puedo decir? De un abuelo, papá. Ah, no sé lo que no lo sé. Sí, lo sabés. ¿Está verificada? Sí. ¿En el mundo está verificada? Es bueno que la pregunta está verificada. ¿En el mundo? Es muy fea la pregunta, está verificada. Es muy fea, boluda. No lo paga. Traslada la lógica a la vida real. Son personas verificadas, no usuarios. No lo paga. Volviendo, como que entiendo que Messi es, o sea, lo amamos, te amo Messi, pero Antonella es la queen. Es la queen, es la primera dama, la amamos, es lo más. ¿Qué flash viste la entrevista que se hizo en Olga? Es la rechupa media. Que lo hizo acá el... Que lo hizo el kinga. Con un récord de audiencia. Cuando Messi se nos levantamos temprano, hacemos la tostadita. ¿Qué le dice? ¿Hacés la tostadita? Sí, obvio, todo. Dice, hacemos la tostadita, qué sé yo. Y a veces uno ve acá, acá, a diez cuadras de acá, gente que vive con, no una niñera, seis niñeras. Tiene tres nenes, seis niñeras. No nos estés juzgando, pero que me llama la atención, es difícil no aburguesarse con ese nivel de vida, ¿o no? Es re loco que sostengan eso. Y en parte eso los reacerca al pueblo. Y también... Uno siente una re empatía, ¿entendés? Por una pareja que le hace el desayuno a su nene. Pero vos decís que es así. Sí. Porque capaz tiene personas, tipo, yo pensaba, viste que Miguel le preguntaba, no sé, si tenés que ir a comprar un ibuprofen, ¿no tiene alguien 24, 7, dispo para cualquier cosa? Porque para mí va a haber un rol que sea, tipo, estar disponible para lo que Messi necesite. Pero eso está bien. Está bien. Una mano derecha, eso está bien. No, ese es un multisicario, que se llama Efraín y puede dormir a los nenes o puede ir a comprar cosas o matar gente también. O sea, puede hacer todo. Él hace todo. Vaneja el avión, él. El seguridad que tiene en Miami, es ese. Sí, sí. Ese es el famoso multisicario que es como un polirruro muy difícil de conseguir. Pero yo estoy segura que le hacen la tostada, pero segurísima, no tengo dudas, te juro. Y también porque lo veo un poco de cerca cuando veo a Cami, a Camilo trabajando 24, 7 y son full papás. Claro. Son personas normales, ¿no? Camilo es normal. Sí, sí. Y tu suegro también. Sí, todos. Y tu marido también. Sí, de hecho, desde el primer día que los conocí, nunca me, tipo, cero. Lo más normal, lo lindo es que se parece mucho a lo que yo viví de más pibita, como que, no sé, la familia, las tradiciones, como mucho respeto por el otro, el amor, todo eso, que obviamente lo comunicamos o lo tratamos de comunicar un montón y a veces eso de la gente, viste, como, ¿quiénes son estos raros? Pero, pero bueno, así nos gusta vivir. Por ejemplo, están un poco en el imaginario de la gente que viven todos juntos. Eso pasaba un montón en pandemia. ¿Pero que vivían juntos o que la gente pensaba eso? No, que la gente pensaba eso y no, no sucedió. ¿Viven cerca, ponele todos? Sí, sí, sí. ¿Pero a tres cuadras o a...? Bueno, de Mau y Sara vivo a tres cuadras. Ah, ¿y se ven todos los días? Casi. Ah, o sea, un poco la gente tiene razón. Pero yo también, si vivo a dos cuadras de... Yo también, yo de esta persona me deprimo, me pongo triste y lloro y pienso en la muerte. No, Nati. Del papá. Perdón, perdón. De mi papá que es vivo. No, igual ayer, ayer hablaron un par de cosas en el asado familiar que te conté. Hablaron un par de cosas y pensé en vos. ¿Pensaste en mí? Sí, porque dije, esto a Nati no le gustaría. No, Nati no quiere estar acá. ¡Vos sáquenme! Che, tu historia de amor es re linda, porque arranca en medio de pandemia o no, o un poquito antes. Un poquito antes, antes de la pandemia. ¿Con un mensaje él te manda? Sí, sí. Sí, fue muy lindo. En realidad fue lindo porque fue real y perduró y hoy en día estoy bien, pero... ¿Por qué vos te mando un mensaje Ricky Montaner y a mí el 4 de la Reserva de Godoy Cruz? No te hagas. De verdad pregunto. No te lo pregunto en serio. No te quiero exponer, Nati. Mucha reserva, mucha reserva. No te quiero exponer, loquita. Cuéntate, ¿quién me manda? No te hagas. Tengo mucha reserva que banco igual la reserva. Y bueno, no, no parece. Los acababa de tirar para abajo, malo. El de la reserva que va mañana es el 9 del Real Madrid, ¿eh? Y ahí qué, ahí le vas a responder. Ahí le vas a responder. Ahí lo desbloqueo. No. Lo bloqueo. No, pero ¿lo cruzaste? ¿Lo habías cruzado? No, nunca lo había cruzado. Cuando me escribe, me escribe como un huesito más. O sea, con cualquier piba más. Que dijo, me voy a casar con esta piba. Pero fue un mensaje, sí, como medio para llamar mi atención. Tardé un poco en responder. Cada uno tenía también sus historias. ¿Pero lo tenías un poco fichado o no? Cero. Yo, de hecho, cuando me escribí, dije, este es Mau y este Ricky. ¿Cuál es cuál? Bueno, a la gente en algún momento le pasaba. A la gente le suele pasar eso. Ahora lo diferencian. Pero sí, me pasó eso. Como, ¿quién me está escribiendo? Me escribí la cuenta de Mau y Ricky. Ah, no, qué choto, qué choto. Está bien, inteligente. No podés de la cuenta de los dos. Repodés porque vos querés llegar a tu objetivo. ¿Qué me importa? Bueno, igual me aclaró de una. Me dijo, solo para que sepas, soy Ricky, el soltero y el menos guapo de los dos. Ah, y el canchero gracioso y capo. Y ahí, esa sonrisa que te hice, yo hice, estuvo bien, estuvo bien. Y yo dije, bueno, ya hay un poquito de humor, me gusta. Ese soltero por ahora, papi. Ya lo casaba de una, ¿viste? El crack. Directo, ya le tiró el lazo. Bueno, fue un poco a la pesca. Yo igual en ese momento no entendía, ¿eh? Yo siempre fui medio, no, para nada, boluda, soy pilla. Soy muy inteligente, la verdad. La verdad, sí me conseguí una inteligente. Pero, como que soy ingenua, eso me pasa. Como digo, no sé, este mensaje, bueno, capaz nada que ver. Capaz buena onda. Peco mucho de ingenua. ¿Qué decías? Quería conocerte. Sí, como que te invito al show, venite con amigas, no sé qué, como más chill. O bueno, salgamos a comer. Y yo como, no, no sé. Hace resubicado. Tengo un puestito. ¿Cómo estás vestidita? ¿De qué color es tu bombacha? Ya cuando te tiran el diminutivo decís, ay, Dios. Ay, la concha de la hora. No, no, hubiese huido. Lo peor es cuando son dos horas de charla buena onda y de pronto viene eso. Se tomó un vino de pronto y dice, ¿cómo estás vestidita? Decís, ay, no. ¿Por qué no sos el de ayer? Ay, no, diaría, diaría. Pero bueno, ahí fue un dos intercambios de mensajes con mucho delay hasta que vinieron a cantar a Argentina en el 2019 empezó esto. Ok, prepandemia. Prepandemia. Y bueno, vinieron a cantar, los fui a ver. Ahí no pasó nada, pero buena onda. Nos vimos después en un boliche. En banano. Ajá, banano. Lindo al bar. Y nada, después se volvió a su país. ¿Lo viste y chapaste? Yo me quedé acá. No, no, no. Ay, ves que por eso somos tan distintas. ¿Te interactuaron algo? Interactuamos. Yo ya culié ahí. ¿Interactuamos? ¿Vos culiaste en banano o no? En 2000 años van a venir arqueólogos y van a pasar pinceles y van a encontrar material genético de Nati J. ¿Viste lo que te pasa en el aeropuerto para ver si te ves explosivo? Sí. No me lo hagan en el cuerpo. No, pero digo, yo esa noche ya me lo chapé. Ya me lo chapé y ya basta. El remate fue. Sí, sí, sí. Fue ella, ¿eh? Ya me lo chapé y me fui con él. ¿Por qué no chapaste? Porque no se podía. Pero así prosperó. Se casaron. Claro, por eso hago yo las cosas mal. Estoy aprendiendo de tomar nota. No se podía, no se podía. Sí. No, no. Vos tenés que ser como sos. El que te quiero te va a querer así. ¿Para cómo no se podía? No, no. No estaba para esa ni en pepe yo. Primero que no podía porque estaba en otra situación comprometida, que no podía. Y segundo que no estaba. ¿Qué comprometida? Estabas de novia. Sí, sí, sí. Estaba de novia y estaba con la cabeza en otra cosa. Como que dije, che, qué divino, qué divino este pibo. Pero nada que ver. Y yo pienso en el novio ahí, ¿entendés? Yo ahí puse el novio en la casa diciendo con... No, no. Él estaba muy claro en todo. Yo le dije con quién salía, dónde iba. No pongas esa música. Bueno, sí, puede pasar, puede pasar. Me imagino al novio jugando a la play ahí con un hijo de puta. No, no, no. Y está chapando con... Chapando con el otro. ¿Por qué está tocando la guitarra? ¿Qué sea? Mandando el mensaje. Amor, le gané a Fede. Finalmente, le gané a Fede. Amor. Y ella, ¿por qué no me contestás, amor? Y está enroscada con el otro ahí. No, sí, no, sí. Te juro que no. Pero sí, pero sí. Obviamente dije, che, qué divino este pibe. Obviamente. ¿Por qué te pasa? Eso te va a seguir pasando aunque estés de novio, de novio a casado. Como que encontrás gente con la que conectás un montón. No pasa nada. No tiene por qué pasar algo. Ya fuiste invitada por él al show. Fui invitada por él al show. Y por un alboliche. Fuimos alboliche. ¿Todo bien? Buenísimo, listo, bueno. Eh, Ricky Chau. No vemos, gracias. No vemos. Choque de mano. Todo. Se volvió. Y después, yo me separo como un mes después. Él también terminó ahí sus cosas. Ah, él tenía alguito también. Sí, pero tranca, cero, cero. Nada formal. Muy rockstar. Muy rockstar, total. Yo también decía, ¿con quién me estoy metiendo? Con esta persona, con este personaje. Y sí, después de un tiempo empezamos a hablar ya mucho. Tipo, FaceTime, 24-7. Que le contás lo que te pasa. El famoso Buendía, le contás a lo que te pasa. Y decís, no, le está importando. Y de repente sí le está importando. Decís, tipo, tengo que ir a la feb y hay mucha cola. El amor resignificó los teléfonos, ¿viste? Solo cuando estás enamorado te llamás por teléfono, tenés una charla larga, linda. Sí. Va yo por lo menos, si no, no. Y el primer plano de FaceTime que es feo. Y ya cuando te lo aceptás, tipo. Sí, no, chicos, yo estaba en una nivel, no sé, me sentaba a morfar y ponía el celular ahí y charlábamos mientras comía. ¿No mirabas intrusos ahí? No. En el almuerzo. No, yo FaceTime es ahora, no. Si querés FaceTime es después. Almuerzo o cena, lo que sea. Ay, qué lindo. Sí, sí, sí. Y ahí empezó todo. Después viajó él para acá, nos vimos. ¿Pre-pandemia viajó? Pre-pandemia viajó. Claro, encuentro, tipo, físico. Todo es como decir, ya te amo por WhatsApp, pero te tengo que conocer. ¿Y cómo es el primer encuentro? Increíble. ¿Pero en dónde? ¿Dónde se ve en primera vez? Aeropuerto. ¿Vos lo vas a buscar? Sí. Al toque roque abrazo. ¿La ratijoteaste? Ahí abrazo, abrazo. La ratijoteaste. Ahí la ratijoteaste. Ahí llegó el material genético. Era un chiste, no quise decir lo que todos creen. No, se abraza. Es rarísimo, ¿vale? Ahí llegó el material genético, es una ordinaria. Ayer contó que chupaste antes de perder la virginidad. Para, ella me va a entender muy porque ya lo haya hecho. Por la colectividad. Pero, no. No entiendo. Te amo. Por la zona. ¿Por qué? ¿Por el barrio? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nosotros somos generaciones parecidas de colegios. Sí, pero no, por favor, por favor. ¿Para qué? Lo peor, ensucia una religión. No, no, porque viste que ahí te dicen tipo, no, no entregues tu cuerpo. Y de repente haces todo menos eso. Bueno, viste que nuestras generaciones, nuestro palo y nuestro entorno. ¿No pasaba un poco eso que primero se hacían otras cositas, pero eras virgen tipo de penetración? Full. No, pero primero un petinato antes que la telita, como dijo el Gernati. No nos gusta que nos usen así el apellido. Decilo, vos también. No estamos de acuerdo. No me acuerdo seguramente. ¿Ves? Ella también como yo. No, no está segura. No lo quiere decir porque es una mujer casada. No, no, no. Sexo oral antes de penetración, ¿en serio? Bueno, no. No le digan, no. Ahí se dicen que sí. Vos, Steffi, sí. ¿Vos haces una encuesta? Quiero ser que me hizo la gente. Me encuesta en Twitch. Era de nuestro mundillo eso. Sebi dice que sí. Sebi, ¿vos también? Sebi, vos sos un cerdo, ya me da impresión. Sos casi menor de edad. No, no. Coincido con Nati. Gracias. Puede ser por la colectividad. Y Luis también, que es el mismo mundo. Metimos a la colectividad. Sí, metimos. Perdón. ¿Luis también? Ya no tomo, ya no tomo. Luis está a bordó como la toallita del baño. No, pero para mí, por lo menos, o sea, vos fuiste a Orto, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, yo fui a Ecos, Orto, El Pele. Ahora que de repente me entiendo colectivo. Buenos Aires, Ilse. Sí, Buenos Aires, Ilse, El Paideia. Entonces repitió. Ecos, Orto, Generación Egresados, 2009, 2014, pete antes que de penetración. Listo. Igual para... No estás tan errada, ¿eh? Para mí era algo como que se corría como eso lo cuido, pero para la vez había que hacer. Eso lo cuido. La telita no. Me quiero matar. No sé. ¿De qué es morir con eso lo cuido? La casita. Pero escuchá, ¿pero te morís de calentura? O sea, morís. Bueno. Te flotás. Eso depende. Bueno, no sé, no sé los hombres. No sé, bueno, no sé. No sé. En mi cuerpo, capaz no entendí, ¿viste? No entendías bien lo que hacías. Estás descubriendo todo todavía. Estás como, voy a ver qué es lo que tengo que hacer. Claro. Sí, viste que sentís una cosa rara. No, pero hay algo de eso. Yo, como que en el momento estás descubriendo. Estás descubriendo. Amo este almuerzo de chicas en el que me metí. Amo esta girls party en la que estoy yo solo. Me encanta. ¿Sabés dónde tienen que venir? ¿A dónde? Al podcast de Steph Reimer. Contános el podcast. ¿Estrené ahora o no? Estrené ahora. Estoy muy contento. Como entrené anteayer, martes. Todos los martes hay nuevo episodio. Se llama Pensándolo bien, pensábamos mal. En Spotify, todas las plataformas digitales de audio, en YouTube. También de video. También de video por YouTube, en nuestro canal. Y estoy muy contenta. ¿Es tuyo sola? No, estoy con Eli. Con Eli Angallero. Es una amiga venezolana de la cole también. Sí. Cuando nos conocemos en Miami, no sé, fue como amor a primera vista. Y no nos conocemos hace tanto, pero laburando fue como, uh, te amo. O sea, quiero hacer esto con vos. Y así arrancamos el podcast. Estoy muy contenta. Ay, llegaron. Ay, a ver. ¿Qué? No. Los tenía yo en el bolsillo. Ay, Homero, pero Homero te amo. Yo quiero. Está muy bueno. El nombre está buenísimo. Gracias. Yo quiero para mi compu. Bueno, pará. Y hablamos mucho de eso. Porque me llegaron a mí, perdón, me voy a quedar los mejores. ¿De qué hablan? A ver, mira, desde ya el denominador común, como dice el título, pensándolo bien, pensábamos mal de un montón de cosas. Sí, repensar cosas. Pero mal, o sea, cuestionarnos. Y sobre todo, para mí era muy importante crear este espacio, y hablo a nivel personal, como que necesitaba un lugar en donde pueda sentirme que puedo hablar de todo. Yo voy a ir a una entrevista o puedo ir a algún programa y trato de abrirme porque me encanta y porque me gusta ser genuina, pero siempre hay como una barrera ahí medio, estoy en otro espacio. Sí, en un lugar ajeno de un otro. Sí, y necesitaba este lugar para poder hablar como quiero hablar, lo que quiero decir, sin sentirme presionada de nada, y que la gente pueda ver otra parte de mí, viste, como... Además, en redes no hablás tanto, ¿no? No, no. Son más de los, haces bailes, mucha corio, esas cosas. Sí, o comparto muchos posts de mi laburo, de lo que sea, pero... No te sentás a hablar. Me cuesta. Pero sí es cierto... Y te gustó eso, te encantó. Me encantó. Que en las notas, o en los espacios donde estás, siempre se te nota muy genuina y muy transparente, y de contar, capaz, cosas que uno pensaría que otra persona en tu lugar no sería tan abierta. Digo, no sé, uno dice, bueno, el clan Montaner, alguien que capaz, digo, te sumaste hace poco, que capaz uno siente que, bueno, no, voy a hacer más perfil bajo. Y sin embargo, obviamente no contás nada malo, pero, digo, decidiste también ser genuina, ser transparente, pasar esa barrera, digo, fue una decisión, se te dio naturalmente. No, se me dio naturalmente. Nunca pensaste que podía ser, uy, tipo, a mi familia política no les va a gustar, que yo... Digo, en algún momento se te debe haber cruzado, o sea, estoy contando que hice sexo oral antes de... Pero como lo pienso como mi papá, o sea, como que... Sí, como un familiar. No porque sea una familia famosa, me pone más trabas, y eso me hace sentir orgullosa, o sea, yo no cambié. Nada. Y me lo hice mis amigos del colegio, como que no... Digo, sí, seguramente cambié, por suerte. Todo cambió. Obviamente, está bárbaro. Pero hay algo que sí me representa desde muy chiquita, que es como, no sé, yo soy así. Yo creo que por eso se te quiere tanto también, o sea, porque sos muy querible, porque sos muy humana. Creo que pasa con Nati también, con Leti, con Lali, ponele, que hay un montón de... Entramos, entramos, entramos. ¡Evo, nos pusiste re arriba! Bueno, no, no, a ver, quería decir... Ustedes... Lali. Pero no importa, tienen esa cosa parecida que es que se muestra naturalmente y que... Antes creo que había otra cosa más de aislar a la figura famosa de la gente y de mostrarla desde un lugar, como si fuera un producto, ¿no? De hacerte producto de góndola. Y la figura terminaba viviendo de esa manera. El famoso no me miren a los ojos. ¿Viste esa cosa de cuando existía de verdad? Existe todavía en algunas figuras más grandes. Claro, pero tuviste que hacerlo porque nadie te miraba. Sí, porque se lo decía la gente, me decía, no te... No pasa nada, Lóquita. ¿Quién sos? Me encanta. Y ahora está como... Me parece que a la gente le gusta más esto, ver personas, ver cosas... Y también las redes acercaron mucho. Claro, claro, claro que sí. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y aparte lo orgánico... Pero hay gente que usa las redes también de forma inorgánica. Todos son productos, todos son fotos, todos son... Yo arriba de una Ferrari... Unboxings. O unboxings y todo, y no se muestran humanamente. Pero es verdad, es verdad. Hay algo muy del aspiracional, ¿viste? Como que cuando alguien le empieza a ir bien, como que piensa que entonces ahora que me está yendo bien, tengo que alejarme más. Sí, eso me hace superior. Y eso me pasa con... Sí, me pasa. Como que lo veo y digo... ¿Con quién, Arre? No, no. Nosotros fuimos a lo mismo. Somos muy a la tarde. Chicos, basta de consumir programa de la tarde. Sí, nos está matando. No, no. Me están haciendo mierda. Y no lo digo. Estefi, vení más seguido, boluda, porque a mí me están haciendo pizza. Me estamos matando en tres días ya. ¿Quieren que vea todo? No. Yo hoy las mandé a ver cine, por lo menos, vamos. Nosotras vamos a ver una película y él va a mirar a la tarde. Me encanta. El programa de Karina Mazocco. Bueno. ¿Pero querés ver vos también? Nunca lo vi. Hoy a la tarde. ¿Por qué le hacemos chivo a Karina Mazocco tanto? Es otro canal, es televisión. Me encanta. No, pero voy a intentarlo. Viste que en Estados Unidos, hablando de esto, le pasa mucho a Adam Sandler que el chabón sale a la calle y a comerse, él come unos pickles y le sacan fotos tipo ¡Adam Sandler comiendo pickles! Y el chabón es como, ¿qué que haga, boludo? Es domingo, me fui un porro, me compré unos pickles y estoy volviendo a mi casa. Está el jogging y después salen los programas diciendo como, ¿a vos te parece que una figura se ponga ese jogging? ¿Entendés? Se vista de esa manera y decís, ¿qué carajo, boludo? Dejame, tengo que vivir mi vida normal. Eso es muy vintage. Y qué raro porque aparte donde vive Adam Sandler seguramente debe ser un lugar donde están acostumbrados a ver famosos o famosas. Sí, sí, pero la foto en el subte de Keanu Reeves, la foto en el subte de Viggo Mortensen, como tipo Viggo Mortensen en un subte. El chabón viaja en el subte, viaja en el subte, yo tenía que gustar. El otro día Ivonne. ¿A qué? Igual acá te agarran en el subte y dicen, acá, igual acá pasa otro machota, es como que te agarran en el subte o en un bondi y ya ponen la triste vida de Leticia después de los medios, ¿entendés? Esas cosas. Es Pardini de Uber. Amo, pero ahora Pardini. Hacen esas vergas que decís, che, bueno, tengo una vida también, tengo que seguir viviendo. Para ahora Pardini está en un programa de Netflix. Igual eso es re duro. ¿Por qué te importa qué estoy haciendo? Sí, me tengo que poner a manejar. Es que a veces uno le pasa a ser peor por la noticia que hacen que capaz vos que estás viviendo tu vida a otro momento. Yo no soy, estoy odiada. ¿Sabés qué? Lo bueno de que me fui un poco, no es que me fui por completo, porque me encanta estar acá, es la verdad, pero hay algo de salirse de la burbuja argentina. Ah, sí. Que empezás a ver todo tipo con otros ojos, otro filtro, entonces decís, ay, qué lindo, como que no... Como que te das cuenta que... Claro, que no es tan... Porque capaz uno está acá, está tan ensimismado, que cree que todo esto es la verdad y es lo real. Y vas allá y decís, ah, para, esto es una parte también, acá hay tranquilidad y otra cosa, ¿no? Exacto. Y para mí es re importante esta parte, o sea, por eso vuelvo mucho, me gusta trabajar acá, ahora, bueno, se vienen también otros laburos. ¿Se vienen cositas? No, iba a decir eso, lo odio. Lo odio. No iba a decir cositas, pero iba a decir como... Me frené. Y me encanta, me fascina, pero hay algo que me hizo muy bien a nivel salud mental, que es como... Dimensionar, ¿no? Sí, dimensionar, como que no es lo más importante de lo que se dice acá, lo que pasa acá. Claro. Es algo. Pero viajás y abrís la cabeza y de allá, tipo, nadie te conoce, real, y empezás de cero, y empezás a hacerte, y te empiezan a conocerte desde esa, este, nueva. Como vos elegiste. Sí. Eso, viste, como que está bueno también. En relación a, no sé, viste que acá todos conocemos cómo es la sociedad argentina en el modo hate, en los chismos, en las noticias, todo esto estamos hablando. En otras partes del mundo, y vos que estás viviendo ahora en Miami, ¿es distinto? La gente hatea menos, hatea igual. Menos. Menos. No hate. Hate hay en todos lados. Sí. O sea, el famoso odiador serial virtual. Pero a nivel chimento, farándula, sí, así como puzante, si sañera, es, yo siento que en Argentina estamos en el top dos. Ah, estamos en el top de algo. Top dos. No, y campeón del mundo. Claro, claro. Pero, sí, va, no sé, eso también lo hablo con colegas o personas que no son argentinas que me dicen, cuando voy a Argentina me dicen, es tremendo, me preguntan de esto, que en ningún país me preguntan. Y digo, ay, bueno, perdón. Perdón. No lo hacemos de malo. O mi orgulloso de lo bueno, tipo, soy así, o, ay, perdón. Mildi, somos así. Ay, nosotros preguntando por la telita a la concha. No, igual, también eso a la gente le gusta. Si es divertido, porque es con amor, la telita con amor, pregunta, pete o telita, la pregunta. Es la peor pregunta de la historia de los medios. Pete o telita es bárbaro. Es la peor de todas, o sea, no hay peor. No, qué verga, es tremendo. Todo. Pero, pero sí, sí siento que acá es muy fuerte, boludo. Se busca mierda. Eso es. Y muy fuerte, muy fuerte. Y aparte, cualquier cosa, vete, cualquier, si fuese verdad, bueno. Pero a veces cualquier cosa. Te sacaron cosas muy de mentira, salieron cosas como, por ejemplo, que recuerdas así, decir, esto es completamente opuesto a la verdad. Ya debería estar con 58 hijos. Ah, te embarazaron muchas veces. Te embarazaron mucho. Mucha pregunta de mamá, vas a ser mamá embarazada. Pará, pará, me parece re invasivo. Aparte, o por una foto tipo más inflada, porque me inflé, ni idea. Me pasa. Otra porque, no sé, me tenía el pelo y ahora estoy embarazada. No, y aparte es un tema re delicado. O sea, tengo gente cercana que no es un tema para preguntar así, tipo. Cada vez te llama tu mamá, te llama tu viejo. O alguien, una tía, decirte, che. No, y en el mejor de los casos te preguntan, porque en todas las horas ya es la noticia. La pregunta bien, tipo, che, tenés ganas de ser mamá, ok, con amor. Eso es una charla. Está bárbaro, porque sí, aparte me gusta hablar de eso, está re lindo. Pero no como dar títulos que nada que ver, o sí, o armar peleas que nada que ver, o separaciones, que la verdad, hoy en día no es algo que me moleste. Cero, no me afecta. Pero sí me parece, o sea, lo pienso para la gente que lo lee, consume eso, o por otras personas que no tienen la contención que tengo yo. Nosotras, que miramos la tela. Igual, pará, pero es raro, porque uno se acostumbra a consumir eso. A mí también me pasa, ¿eh? Yo pongo a veces en YouTube y consumo chimentos también. Sí, sí, sí. Y digo, ¿por qué estoy consumiendo esto? Que aparte, no sé si te pasa, pero en un momento decís, ay, tipo, pará, pará. Me está haciendo mal esto. Te juro, me pasa de verdad. Lo hablamos con Novarecio el otro día con el coso, con lo de Twitter. Ay, qué bien que da decir, lo hablamos con Novarecio. Ay, me encanta. Lo amo, me encanta Novarecio. Las charlas que tenemos con Novarecio. Me encanta. Y yo le preguntaba qué creía de Twitter, si es que la gente va a consumir hate, o sea, si va ahí, o sea, si es consumo morboso, o si es que hay gente buena y gente mala y bueno, qué sé yo. Porque cuando vos ponés, che, qué gente de mierda que hay acá, en general te responden, esto es Twitter, bienvenida. Me gustó el tweet que vos pusiste, que si sos malo es que sos malo. Vos sos un forro, no es que es Twitter. Total. Pero a veces también me quedo como, yo también me quedo leyendo discusiones con gente que dice cosas muy llenas de odio. Estoy y me quedo. Y me quedo, y me quedo, y me quedo, es como ver peleas o ver cosas así que decís, ¿qué hago viendo esto? Total, para mí es morbo, me pasa muchísimo. Y siento también como se escudan en el, bueno, yo soy libre de opinar. Sí. ¿Qué tal la concha de tomar? O sea, yo quiero que opinen, ¿entendés? O sea, opiná, pero qué necesito, que tenés mucho tiempo, o sea, tenés demasiado tiempo. Pero pasa, después hay otras comunidades más lindas, tipo YouTube, siento que es más suave, me encanta, tengo ahí mi canal de YouTube también, que estoy blogueando un montón, haciendo otros contenidos. Entonces descubrí que estoy construyendo también una comunidad que me gusta a nivel virtual. Es como más amorosa, ¿no? Re. Claro, la gente que ahí se quiere ver. Amo a la gente de YouTube. A parte me las cruzo en la calle, es tipo, Steph, me encanta tus cosas, soy de la mesa chica. Y yo como, los amo. Estuviste en Venezuela, ¿no? Sí. ¿Y qué onda? Increíble. Increíble. O sea, ¿en qué partes estuviste? Estuve en Caracas y en Los Roques. Los Roques es una playa... Impresionante. Impresionante. ¿La podemos ver? ¿Podemos reaccionar a Los Roques un toque? Porque yo lo pusimos en un stream y es increíble. Lucas conoce. Increíble. Me sorprendió muchísimo. No sabía que existía eso en Venezuela. O sea, ¿qué esperabas de Venezuela y por qué te sorprendió? Me sorprendió mucho. O sea, esperaba por las noticias y por todo lo que consumimos, como que me iba a encontrar algo como muy difícil. Sí. Y si bien... Tipo Walking Dead, ¿o no? Y que las noticias te dicen, te bajás del avión y te matan. Y vos decís, bueno, es un montón. Pero la verdad, o sea, la gente, no sé, el espíritu de la gente es increíble cómo te recibe, el espíritu de darle para adelante. Están siempre alegres, están laburando. Obviamente, hablo desde tal vez unos lentes medio de burbuja porque no conocí el interior ni nada de eso. Pero me sorprendió mucho Caracas. Me encantó, me encantó. La comida increíble, la playa de Los Roques hermosa. Pero ponele ahí tu familia política. ¿Es súper famosa más que en otro lado o no es tan así? O sea, es su lugar donde no pueden caminar. ¿Qué? Sí, Leti, es así. No, no entendés. Ay, es hermoso. No, chicos, pero a ver si se ve la agüita porque... Sí, ahí se ve la agüita. La agüita. ¡Oh, mira! ¿Sabés el quilombo Carmanati con los morochos ahí? Se suben a las palmeras, boludo. El huracán Nati, el tsunami Nati. Corren, le tiran con cocos. ¡Ya déjame, ya déjame, por favor! ¡Que quiero dormir una noche, por favor, te pido! ¡Clará, loco! ¡No, te digo, ven, uno más! Me encanta, me encanta. Escuchá. Pero posta no pueden caminar. O sea, Ricky, ponele. Y son muy famosos. Ah, mira, o sea, es el lugar donde son más famosos de todo el mundo. Sí, pero fue reinteresante para ellos también porque no iban hace muchos años por varios temas y les daba mucha incertidumbre volver y se emocionaron un montón. O sea, se emocionaron mucho cuando vieron la respuesta de la gente de, che, loco, somos de acá. O sea, vivimos en Miami hace un montón de tiempo y les daba una piel de gallina a decir, che, sí, pero o sea, soy de esta tierra. Como que se sentían y... Que después de tanto tiempo volver al lugar. Sí, reconectar. Ellos sí fueron por todos lados, por todo el país y estaban muy emocionados. Muy, 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 muy. Fue muy hermoso. Muy importante para la identidad también. Obvio. Mau, que es papá, ahora, no sé, como para poder darle a sus hijos sus raíces. Como que si estás muy alejado de eso es raro, ¿viste? No podés darle, ay, sí, soy venezolano, pero no me siento. Sí. Entonces, esto fue muy importante para enraizar. Che, tenemos audio. A ver, 11, 22, 44, 65, 42. Vamos a escuchar, dale. Chicas, eso no es de la cole. Es de una generación, creo. Ya digo lo mismo. Por acá la telita hasta último momento. No. Petitnato siempre el primero. No, chicos, no autorizamos el uso del apellido. Exacto, exacto. No estamos de acuerdo con la generación. En la generación hotelita es mejor, eh. Vamos con la generación. Por Dios, qué hermosa que sos, Tefi. Tienen razón, da mucha ternura a todo lo que hice. Ay, la amo. Qué hermosa. Ay, la amo. Qué lindo. No, no, no sé, no sé. Sabía esto. Dios mío, no, no, no. No me salpero tampoco. ¿Sabía lo que estaba pensando? Tampoco me malpero. Fue un mensaje. No, porque sí, total. Yo amo mucho a demás. Claro. Pero bueno, ni idea, no hacía así. Lo que pasa es que, iba a decir, que como que sí, obvio, conecto mucho con ese lado muy de niña. No sé si es que soy como, eso, ingenua, entonces conecto muy rápido con lo dulce, por así decirlo. Con la ternura. Pero también cuando me caliento, me recaliento y también estoy del orto. Yo soy muy apasionada, ¿viste? Muy. Tengo sol en cáncer, como yo. Es que cumplimos el mismo día. Ay, boludo, yo si no que lo sabía. ¿Qué día cumplen? 18 de julio. Yo 16 de julio. ¡Boludo! ¡A la amiga Zayn! ¡Amiga Zayn! ¡Cáncer, cáncer, cáncer, cáncer! ¡Cáncer, cáncer, cáncer! ¡Pete con telita! ¡Pete con telita! ¡Pete con telita, cáncer, 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 el mejor signo del mundo! ¡Obvio! Estamos re loquitos. Bueno, yo tengo la luna, el Venus. Bueno, te llamamos. Venus en cáncer. ¿Qué más? Cualquier cosa te llamamos. Bueno, dale, te llamamos, te va a llegar la invitación. Espera, ¿y ascendente en escorpio? ¿Suma? No sé, no tengo idea. Eso es medio de irte. Ellos te miramos como si supieras. Y luna en Sagitario. Muy viajera la lunita. Esa lunita en Sagitario. Bueno, no sé, no sé, pero sí, soy muy pasional, muy emocional. Ahora, ¿hasta cuándo te quedas acá? Me quedo hasta el domingo. ¿Por qué viniste puntualmente? Vine. ¿Por el podcast? Por el lanzamiento del perfume. Ah, de Icon Femme, que nos encanta. De Icon, de Banderas. Ay, que eso también me hizo muy feliz. Riquísimo. Ah, ¿con Banderas? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es él? Impresión. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Él es un... Ay, te invito. No, eso sí sería un titular. Ay, sí, acá. En Olga. Ay, lo que hoy en la tarde arranca con la herencia de los Montaner mezclada con la de Banderas. Ey, la herencia de los Montaner me gusta como tema para de la tarde. Ay, me parece un temazo. No, no, Carina, no, no, concha mía. No, no. Qué raro. ¿Se hablará de eso en algún momento? No. Se hablan de las herencias mucho, ¿eh? Hablan mucho de la herencia. Ya están hablando de la tuya. ¿A vos te hicieron filmar un papel? Porque me sirve si salimos cenar a la tarde. No. Un pre... ¿Cómo se llama? Vamos a decir... El prenupcial. Un prenupcialcito. Ah, eso se decía mucho cuando me casé. Firma. Igual un montón de chante firmar un prenupcial sin tener que ser... ¿Pero firmaste? No. No firmas nada con Telefe, cualquier cosa. La mujer de Cristianu. No, bueno, perdón. ¿Vos eso te acordás de lo que se... Obvio. Cristianu gana gran hermano. Cristianu gana gran hermano. Y su mujer. Hostia. Su mujer. Mari. Mari. Muy bien, Leti. Yo no te lo puedo creer, Leti. Lo abraza en el medio. O sea, él acababa de salir. Salía por la portilla, no sé qué. Ni siquiera había saludado al conductor, que no recuerdo. Era real en ese momento. Real. Puede ser. Lo abraza así y la mujer al oído le dice, no firmes nada con Telefe. Y se escucha. Y él la mira como... Y sigue, entende. Porque se ve que vos salís de la casa. Y ya te haces firmar todo. Para mí no es así igual. Arrega, aguante GH. Llamé. Igual lo resalvó, ¿eh? Igual sí, aguante GH. Si no firmó, creo que en el caso gran hermano, en ese momento, lo salvó un poquito. Porque creo que los contratos eran como, tenés que hacer algo con nosotros durante cinco años. De por vida, sí. Pero capaz en esos cinco años no te llamamos, porque capaz no garpa tu figura. Entonces, vos que has saltado a un lugar donde no te llaman después. Pero lo que decían era como que te hacían firmar, más allá de lo que firmás antes. Sí. Apenas salís, como que estás todo emocionado. Y capaz estás entregando tu alma. Pero yo amo a Telefe. Claro. Amamos, amamos. Obvio, obvio. No me acuerdo que estábamos hablando. No, estábamos hablando. ¿Cómo llegamos? Ah, lo del prenuptial, que era mentira. Ah, sí, no, no, no. Ah, y de la herencia de los montaneros a la tarde. Yo me casé por amor. Igual lo que habló es que dice Leti. Hay mucha gente que firma prenuptial y está perfecto también. Sí, yo conozco un montón de gente. Tampoco hay que ponerle tanta connotación negativa. Creo que eso lo tratan de hacer desde los medios. Pero en realidad, capaz es algo más organizativo. Está bien, creo que te da mucha practicidad. Porque también hay muchas veces que cuando los dos son muy millonarios, y son mucho tiempo repartiéndolos bien. Bueno. Bueno. Ese era nuestro caso. Bueno, no, en este caso no. Pero entendés, tío, cuando es Bradgelina, y boludo, ¿cuál es el sofá tuyo o es mío? Igual es cierto, es cierto, es cierto. Pará, entonces viniste por el prenuptial. Tiene por el lanzamiento del prenuptial. Pero no lo graban acá en el podcast. No, lo grabamos en Miami. Igual yo tengo intenciones de ir por Argentina, España, México, a grabar el podcast. ¿Se graba en cámara también o no? Sí. Sí. ¿En dónde se puede ver? En nuestro canal de YouTube, que es Pensándolo Bien, Pensábamos Mal. Y en Spotify, en todos lados, como Pensándolo Bien, Pensábamos Mal. Y estoy re contenta con eso. ¿Primer capítulo esta semana? O sea, tenemos un capítulo para ver. Ya salió el martes. El martes. Salió el martes con Lele Pons. No sé si la conocen. Lele Pons es una amiga. Contanos de Lele Pons y Guayna. Lele, ay, lo más. Ahí se fue un adito casamiento. ¿Vos sabés quién es Lele Pons? La hija de Norma. No. Sí, boludo. No. 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 Tengo otro, otra, vengo de otro. Otro palo. No lo puedo evitar. A Lele la conocés, no. ¿Es la hija de Norma Pons? No. Basta, Lele. No le confundes. Es una influencia de así, tipo Miami. Fue pionera, escuchá, esto es real. Fue pionera en Vine. O sea, junto con un grupito de pibes. Ah, Vine aparte hace un siglo. Twitter. Muy. Era una plataforma. Una red social que duraban muy poquito los videos. De videos de siete segundos. Siete segundos. Y ella era crack, o sea, número uno, famosa, se empezó a ser famosa con eso. Antes de que existan, tipo, los influencers. Antes de mucho, hace mucho tiempo atrás. Y claro, hoy en día tiene más de 50 palos en Instagram. Ahora es cantante también, actriz. Ella hace todo. Pero empezó ahí. Empezó haciendo videos graciosos. ¿Sabés lo que me confunde? Lele Pons. Que siempre sube antes y después. Muy inteligente. Muy crack. ¿Y está con vos en el podcast? ¿O por qué estábamos hablando? Nuestra primera invitada. Ah, invitada. Me confunde de Lele que siempre sube mucho before and after. Y siempre before and after como con el cuerpo. No entiendo mucho ese mood. Pero fue algo que a ella, o sea, ella se dio cuenta que haciendo eso le hacía mejor a la salud mental, por así decirlo. Porque recibía mucho hate como, esta es la nariz de Lele antes. Y ella, sí, pero yo conté que me operé. Y siempre se lo remarcaban como si fuera. Se lo remarcaban mucho. Y mirá, le salió con la celulite. Eso también es terrible. Pero también me parece, no, un mensaje muy bueno de, ella muestra mucho su cuerpo imperfecto pensado desde la hegemonía. Mucho. Y esas cosas, posta, yo como cuando miro esas cosas y supongo que le pasarán a otras chicas mirando, te hacen bien, ¿entendés? Te hacen quererte más esos defectos. Parece muy boludo, pero cuando ves una persona que quizás admirás, que seguís, que tiene muchos seguidores, que te parece una diosa, y le ves tres pozos de celulite y decís, ay, bueno, no está tan mal esto que yo tengo. No sé cómo explicarlo, pero es muy lineal, que te envalentona para bien en ese sentido. Pero no me parece boludo, para nada. No, es verdad. Es decir, uno necesita haberse representado. O sea, si uno no se siente representado, no hay lugar para mí en este mundo, ansiedad, depresión, o sea, intenta ser otra persona que no sos, se pierde la autenticidad, que para mí es lo más lindo del mundo. Lo que pasa es que a veces, siempre me genera esta duda, por ejemplo, viste, qué sé yo, Nati Peluso, tiene un cuerpo bien natural, que a ella le tiran mucho hate tal vez por la celulitis. Y por la libertad que maneja. Y por la libertad que maneja. Está increíble que la maneje porque representa a un montón de gente. Pero también si esa gente entra a las redes de Nati Peluso a representar, sentirse representada, pero después ve el hate, el hate también le llega. Total. Es terrible, o sea, cada vez estoy más convencido, a mí no me gusta prohibir nunca opiniones ni nada, pero siento que el hate debería estar más restringido. O menos censurador. Y boluda, no puede haber 30.000 personas diciendo gorda, de mierda, qué asco ese culo. Realmente tiene que ser ilegal tanto odio. Porque del otro lado hay gente que está re vulnerable, que está al borde de una depresión o que está saliendo de una depresión, o que está ya medicado, o que lo está pasando como el orto. Y que de verdad que tu comentario de forro lo terminó de tirar del estante, ¿entendés? Te terminó de tirar a un pozo muy heavy. No, está bien lo que decís, que eso no solo afecta al famoso que lo recibe, sino a toda la gente que se ve representada en ese famoso y termina... Yo leo comentarios, yo leo comentarios, me gusta, veo una publicación que me gusta y voy a ver los comentarios. Bueno, y si ese comentario es hate para un cuerpo, que es como el mío, obvio que lo siento yo. Obvio. ¿Rebota para mi lado? Totalmente. Por eso me puse pelo ayer. Ay, hermoso, me encanta. ¿A quién le miraba los comentarios? Eso tiene gorritos. Estaba mirando los de Julián Lucero y le decían pelado horrible, sacándose pelada, me puse pelo. Ay, hombre. Yo no me voy a poner teta así, teta así. Eso me encanta, yo me reconozco gente y se puso pelo. Y me voy a comer a tu cuñado. A ver si es que se pusieron teta. También. ¿A quién te vas a comer? Al cuñado de ella. ¿A Mau? Vos estás con Ricky, ¿no? Sí. Bueno, me voy a comer a Mau. Pero Mau está casado. Está casado con un hijo. Con un hijo, que cumple en dos días. En Pestinato rompemos familia hasta hoy. No. Es la concha. Respeto la línea familiar. Hablamos mucho de eso en el podcast. No, romper familia. ¿De romper familia? Lo voy a escuchar entonces. ¿De romper familia? ¿De qué hablan? En el primero, hablamos de la era digital. O sea, de cómo Lely empezó y cómo todo ese mundo digital que creció un montón. Un poco de lo que estabas diciendo vos, Homé. Sí. Le afectó en todo sentido. A nivel... Ella hizo también un documental en YouTube sobre su OCD, su talk. Ajá. Tiene una condición de... Sí. Un diagnóstico. Un diagnóstico. Y también cómo le afectó eso en su relación con Guayna. Hablamos un montón de cosas. O sea, cómo la era digital repercute y nos afecta en muchas cosas. No solamente cosas buenas, sino también más cosas mal, diría. Pero está bueno, está bueno. Sí. Lindo. Che, última pregunta que quiero hacer porque ya tenemos que ir cerrando. ¿A qué famosos conociste así muy zarpado, muy internacional? Por esta parte familiar tuya que ya es así... Eh... Bueno. ¿Jash Cluny? No. Mirá, por la parte que me toca, o sea, por ser esposa de una persona que también está muy conectada. ¿Marc Anthony? O sea, te hablo de personas que realmente... Es una estrella. No, que ahí me la crucé. Que charla comiste. Ay, no, no. Que... Entablaste vínculo. Entablé vínculo con su esposa Nadia, que la quiero un montón. A Marc también. Como que ellos sí los consideramos amigos. Y digo, guau, o sea... ¿En qué momento, no? Sí, no tenía nada que ver. Y me acuerdo la primera vez que lo conocí que dije, tipo... Bueno. Marc Anthony. Yo a Marc siempre lo vi como un... Lo admiro muchísimo como artista. Esa sí es una persona que te puedo decir como... Hoy en día somos amigos. Y lo veía como súper lejano. Y lo veía súper lejano. Sí, sí. Sí, full. Pero después me he cruzado... La verdad, me he cruzado a mucha gente. ¿Tipo quién? Decime muy arriba. Ricky Martin. Que lo amo. ¿Lo saludaste? Es muy hermoso. Chicos, es muy hermoso. De verdad. Es tipo... Sí, tiene una cara que te... Es más, Ricky me dice, tipo... Es el hombre por el cual yo, tipo... Me enamoro. Sí, 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 sí. Y es Ricky, es Ricky. Nosotros a Gonza, el notero de intruso. Sí, acá pasa a Gonza Vázquez mucho. Ah. Y pasa también el que se parece a Gonzalo Horelia, que trabaja acá enfrente. Sí, esos son los que nosotros... Tenemos a Eze, que trabaja en la pizzería acá. Me encanta. Juan Lambada, que baila Lambada muy bien. Eso es lo que nosotros fuimos generando. Cherry también. Me gusta igual. ¿Dónde están? Nuestra gente. Y hoy justo es un... Gonza. Sí, pero... Gonza. Y a Gonza trabaja acá a la vuelta y no sé, a Nati y a mí o no. Yo ayer cuando salí, estaba llegando la camioneta de Airbag. O sea, los vi como... Los vi adentro de la camioneta. Pero bueno, antes de ayer. O sea, viste su camioneta. ¿No fue ayer? No, ayer vino Turf. Ah, es verdad. Y ayer te pusiste los anteojos de Joaquín Levington. Ayer le puse los anteojos de Joaquín Levington. Bueno, 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 ¿eh? Tomá. Ojo, ¿eh? No, pero está muy bien. Igual, Olga, que no se hagan ustedes. Cualquier momento. Amor. Me encanta. Bueno, Steph, gracias. Sos lo más... De verdad, siempre es lindo hablar con vos. Muy cómodo, sos muy transparente. Sos una divina. Hacemos una transmite desde lo de Steph allá en Miami. ¡Ay, sí! Vamos allá y hacemos una transmite. Pará, y te consigo... ¿Qué, Messi? ¿Qué dice Messi? ¿Dice... ¿Qué a quién? ¡Brapin! 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 ¿Qué te imaginas? Yo estoy, ¿eh? Yo estoy para tramitar, ¿eh? Yo con Mau y Ricky estoy más que contento. Yo también. Vos, Mau y Ricky, ya te hace un golazo. Ya está, boludo. ¿Qué más querés? Pero bueno, muchas gracias, Steph. Te requeremos... Ay, no, los quiero. Qué hermosura. Obviamente la cara del perfume de Icon, que ya lo estuvimos viendo. Y muchas gracias por venir. Gracias, amor. Nos encantó hablar contigo. Gracias. Viste que en un grupo de amigos tenés al que le copia el cine, al que recorre todos los restos, al que siempre tiene la data de los mejores ahorros porque cobra el sueldo en el banco con más beneficios, al que duerme tranquilo porque tiene todo asegurado y al que le gusta ser anfitrión porque refaccionó su departamento con un préstamo. Qué pregunta tan larga. Todos ellos siempre están ahí para ayudarte. Como Santander, que está en todos lados. Entra en santander.com.ar y conoce todo lo que Santander tiene para vos. Amo que apareció recién Betular ahí abajo. Beto es la cara de... Exacto. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ronda nosotros. Estefí de vuelta. Gracias. Cuando quieras nos encanta charlar contigo. Bueno, no me vienes acá. Me encantó, me encantó. No, pero vengo mucho. Pero ahora va obligada. Cuando vengas. Y si vamos a Miami, yo siempre te digo lo mismo porque te quiero mandar un mensaje y tipo ir a janguear ahí. No, pero para eso, a janguear. Eso se lo digo ya a todos. Me escriben. Es un amor vos, la verdad. No, y me encanta, me encanta. Hacer plancitos, hacer cositas. Sí, me fascina. Todo, todo sí. Compañeritos. Gracias por el tiempito, amores. Gracias a vos. Compañeros, gracias a Homer, Letaiza, todo el equipo. Y nosotros nos vemos mañana, 8 menos 10. Ya prendemos, arrancamos 8 menos 10 porque somos madrugueras, nos encanta la mañana. En realidad no, pero nos copa arrancar más tempranito. Gracias a todos por estar y sería increíble que mañana nos veamos otra vez. Chau. ¡Eh!